Lo leíste al escribir ¿Qué? Mejor busca un vídeo en Youtube para hacer un bug y subirlo a Youtube A ver, vamos a verlo No, sí, leí Leí como se hacía, pero no me he enterado muy bien A ver Bug El Joey ha hecho vídeo de esto No, no O sí No A ver, voy a leerlo Consiste en que a la vez que tiras una cura Peces o escudo, recoges un arma O sea, que eso, que estás así, ¿no? Y justo cuando sueltas el botón Agarras otra cosa Y entonces Y se va a hacer el efecto De que lo tiras Pero en realidad no lo has tirado Y va a haber dos Así todo el rato O sea, que tienes que lanzar un pez y justo cuando lo lanzas coges un arma ¿Cómo? Eso entiendo, ¿no? O cambias de arma o algo así Busca glitch duplicado Venga, va Fortnite glitch duplicado Fortnite glitch Hace una hora Tengo otro uno Dale, dale, dale ¿Cómo? 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 Justo cuando va a tirar algo Lo tiras y justo cuando lo tira lo pilla Sí, no es eso Esto va a haber que probarlo Esto va a haber que probarlo Miguel, la pusiste en el vídeo de Fran de Roblox Hablaría que no había abogado Tío, tenéis que ver el último vídeo de Fran Tenéis que ver el último vídeo de Fran Es buenísimo Es buenísimo Sale vídeo Hostia, ahí se mete Casualidad, no lo creo ¿Quién se ha metido? Coño, Fran ¿Fran? Eso no sonaba a Fran Es Fran, es Fran A menos que sea un suplantador de Fran, claro Hay que coger el PC Lo estamos escuchando Cerdo Sabemos que estás ahí Acaba de gritar Hola Hola Escúchame, Fran Supongo que tienes que actualizar el fornite, ¿no? Escúchame Hay un bug Para duplicar peces Dios Como esto funcione Mi mega de corro Hostia ¿Para hacer el vídeo de este o qué? Para hacer la guarrada Tú ponga actualizar el juego Si quieres Qué guarros Qué guarros Bueno, ¿qué te cuentas, Fran? Pues nada Que tengo que borrar Mi último vídeo ¡No! ¿Qué dices? ¡No! 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 No puede ser ¿En serio? Tengo que arreglarlo Y resumirlo ya Resumiré más tarde ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Era un vídeo ¿Por qué? Pero si no sale nada ¿Cómo? Más 18 Desmonetizado Que si mierda Que si el vídeo Se había ido a la mierda el vídeo Pero por... No lo entiendo, tío Se han columpiado, tío Se han columpiado, se han columpiado Pero lo resumiré ¡Lo resumiré! Pero ¿sabes exactamente por qué parte del vídeo? ¿Por qué ha sido eso? No sé, tío No sé Creo que... El sospecho A ver Porque dije Porque dije a la gente Podéis denunciar el vídeo Es que eres tontísimo Y creo que... Mucha gente Ha denunciado el vídeo Y me han... Me han destrozado Yo no me lo creo Yo no me lo creo No me lo creo que fueran por hecho Dice como chiste Chicos, podéis denunciar el vídeo Le tiran el vídeo Chicos, podéis denunciar el vídeo Vale, no puede nada Todos serios Denunciar el vídeo Hostia Voy a quitar esa parte Y voy a recibir otro día Bueno Que Fornite lo tengo actualizado Escúchame Hay dos vídeos que se puede hacer Uno que es que hay un bug Para duplicar PC A ver si funciona Si funciona Me cago encima Y otro Que es que hay En el modo este Que han metido De las armas antiguas Hay snipers normales Y con los snipers normales Que ya no existen En el Fornite normal Se puede hacer un bug Para jugar en primera persona ¿What? Más o menos No te ven los brazos Y eso Tú épico Pero es como que tienes zoom Es como si estuvieras jugando La miniatura Así que se ve los brazos Claro no Pero para jugar tú Es lo más parecido Que hay en primera persona ¿Sabes? Qué guarra Entonces podemos probar Las dos cosas Si queréis Las cosas que tengas que actualizar Chris Zetanay Muchas gracias por los 10 bits Los bugs Joder Cómo extrañaba esto ¿Estás en directo? Pues sí Sí, te lo tendría que haber dicho En verdad Perdona, eh Es igual No pasa nada Preparen el culito Si viene streamer sniping No me jodas Bueno, a ver Chris, muchas gracias por los 10 bits Sí, tío Es verdad Que no tenemos sin bugs Mira a ver si tienes que actualizar eso Y si no, pues Te invito del tirón Y si tienes que actualizar No pasa nada Mientras empezamos Jaladillo Eh, lo tengo Es que ¿Cómo? Pone verificando No sé qué es No sé ¿Cómo que verificando? No, se me está actualizando Pero son unos megabytes O sea, no sé Jugar de mientras No, no, voy a mear Estoy meando Ok Y Eh, 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 eh Ahora vengo ¡Fucking go! Frank, literalmente puse En la comunidad Chicos, ¿podéis pasaros por el vídeo de Frank? ¿Está muy bien? Comentarios a los 5 minutos No puedo enterar Es privado No puedo enterar Es para mayores de 18 Joder Me cago en la puta, tío Puto YouTube Que no para llorar Tío, pero es buenísimo No, seguramente lo resub No, lo resubiré Haré un vídeo Y lo resubiré Después de ese vídeo Va Soy un desgraciado, tío Hijos de puta Todos los niños denuncian Bueno A ver 22 me ha dado Ah, es... Y... Y... Y porque no 23 Y porque no 23 ¿Por qué pone 22? Y porque oye ¡Pues me pa! ¡Ah, dice que es go! ¡Ah, grrrrr! Me voy allá Fitch ¿Qué? Hace tiempo Estoy sentado Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Le he pillado, le he pillado Vamos a ver si podemos hacer esto rápido Que sé que no te apetece a ti mucho Siempre jugar al Fortnite y no pasa nada Esto, pero bueno Ya que jugamos, jugamos haciendo cosas raras, ¿no? Eh, pico Ah, pico Escuchame, pero Salgado, lo de antes Ha sido muy raro, eh, Salgado Hazme caso Porque tú te has quedado andando en una dirección, ¿vale? Y no sé cómo has llegado desde Parque Placentero a donde el cine No, porque es que, en plan, estaba fuera, ¿no? Sí Volví y rápidamente miré la play y estaba yendo a otra, al quinto pino Entonces giré y volví a irme Vale, vale, sí, pero, o sea, te vi enganchado a una pared Todo lejos, tú solo, llegaste hasta ahí Y entonces llegamos nosotros Empezamos a, empezamos a luchar y todo eso Y dije, ah, coño, Salgado está aquí O sea, me di cuenta de lo que era Hola, Miguel Y estabas movido para, o sea, te estabas andando para fuera de la zona Entonces te empujamos con un coche Te giramos y entonces empezaste a andar hacia el círculo Y cuando volviste quedaban 13 personas vivas y todavía estabas tú vivo sin jugar Fuera de coña, eso es una buena idea Buen vídeo, ¿eh? Lo que pasa es que no sabría cómo hacer No sé, no, tendría que buscar la vida para buscar títulos de miniatura Pero es que literalmente puedes empezar a jugar e irte ¿Sabes? Y que el resto del escuadrón se busque la vida Moviéndote y metiéndote en un cubo y todo eso Pues eso podría ser un buen vídeo, ¿eh? Hemos hecho cosas peores Bueno, Fran, ¿estás? Le queda un poquito Es que va como 22 megabytes Pero va como lento, yo qué sé O alguna, tío Vale Pues escúchame Me queda aquí a la sombra Escúchame, escúchame Vamos a probar si funciona Vale, sacado Oye, ¿hay peces en creativo? Bueno, no, pero hay escudos, ¿no? Eh, imagino que habrá Sí, sí, hay cosas con las que podemos probar Si no, pongo una privada Que tengo Eh... Mira, escúchame En creativo yo creo que se puede probar Ok En creativo yo creo que se puede Es verdad, en creativo hay peces Creo que hay de esos peces solo No estoy seguro A ver, sé que hay peces Porque en todos los mapas de creativo De suetear hay peces, ¿sabes? Es verdad, es verdad Pero... Como el de antes Pero no sé cómo Supongo que tendrán un spawn y ya está Sí, sí, sí que hay peces, creo Eh... Hola, Shirt Gracias por los 10 bits Yo no tengo nada, bro No te preocupes Hemos estado jugando un poquito Suetando Y jugando el modo este De cosas antiguas Y ahora es cuando empiece Realmente lo Lo Bueno, ya hemos empezado No hemos reído mucho Porque no hemos puesto monas chinas Hemos estado diciendo Uh, uh, kawaii No sé qué, no sé cuánto Y jugando Fin, un clásico Ha sido bastante divertido, en verdad Brr Brr Ha sido bastante divertido Brr Hay que tener el inventario lleno Vale Shirt Está aquí Hinka, Timmy Están los putos vengadores en el chat Están los putísimos vengadores en el chat Chau, chau ¿Dónde vamos? Toco chubible Mira, aquí Eh... Poisa, la verdad Esto para que ocupe espacio A lo mejor no funciona en el creativo Vale, a ver Ah, claro Pero es que tengo Tengo infinito Tengo infinito ¿Y qué hay que hacer, básicamente? ¿Cómo hago para ¿Cómo hago para no tener infinito? Eso estaban ajustes, ¿no? Eso es que... Quitar la munición infinita, ¿verdad? Mi isla Espera, por aquí Aquí, aquí Aquí tiene que ser Munición infinita, esto Lo quito Pero si necesita que no haya munición infinita Pero voy a quitar esto Ay, no, claro Pero espérate Tengo que... No, 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 lo quites Que esto es para hacer bugs míos Ah, perdón Mira todo lo que ha salido Hay 20.000 copres ¡Uy! Vete, vete Vete en más de esta Es que este es mi sitio De las paranoias Y de las miniaturas Pon recursos infinitos Ah, recursos Vale, perdón, perdón Es que no soy yo Muy acostumbrado al creativo Esto es Ahí está Lo que pasa es que tengo que iniciar el juego, ¿no? Supongo No, no hace falta Vale A ver ¿Cómo he dicho que era esto? O sea Tienes que tener un pescado en el inventario Pero me ha quedado unos cuantos Porque Ya tengo infinitos Tienes que tirar Y al mismo tiempo A lo mejor no funciona en creativo, ¿eh? No lo sé El vídeo era que tiraba Y al mismo tiempo cogía una cosa A ver, para tirar Tengo que pulsar, Miguel Que no me sé los controles todavía, ¿sabes? O sea, que hay que tirar Y coger a la vez ¿O cómo? No le he dado ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Ha funcionado? Es que me estoy liando porque tengo muchos peces Escúchame, sacado A ver Hay que ¿Ha funcionado o no ha funcionado? No sé si ha funcionado Sí, es ese ¿Lo he hecho en serio? Intenta con un arma Vale, a ver Voy a Píllate un pescado de cada solamente Y el resto El inventario ¿Tú puedes spawnear cosas? Armas y eso Sí Pues llénate el inventario Que tengas el inventario lleno Bueno, tienes que llevar Tienes que llevarlo que sea un pez Pero A ver Qué puto lío Eso Eso quiero El resto no lo quiero Armas Esto mismo Vale, a ver Se supone Se supone que si tú tienes una cura en el inventario Y entonces la tiras ¿Vale? O sea, la tiras Pero al mismo tiempo que la tiras Pillas otra cosa Píllate otro pescado Que este me lo he puesto Para probar No te he dado dos Se supone que si tiro esto Y al mismo tiempo Pillo el otro pescado del suelo O cualquier otra cosa Da igual Se duplica el naranja Creo Pues no Me ha salido Antes me ha salido Creo Espérate Prueba a Recógese de primero Recógete de primero el objeto Y luego sueltas Vale A ver Y si primero sueltas No A ver No, es que si sueltas Es que si sueltas Primero no te deja recoger Lo otro O sea, mientras que estás tirando El pescado no te deja cogerlo No te deja O sea, tienes chido Así que Primero cogerlo Antes me ha salido ¿O no? Si funciona Sigue A ver chicos Yo soy muy pesado Soy muy cabezota Y he visto Voy a ver el vídeo otra vez Mira, te paso el vídeo Salgado Ok He echado los pesados A ver Lo hacen ahora Sí, sí No, este vídeo ¿Sabes cuándo lo ha subido? El tío Hoy Hace nada Y me han dicho que estaba antes Grefg haciéndolo en directo O sea, me han dicho que antes Estaba Grefg haciendo el bug Este en directo Así que Funcionará A lo mejor no funciona en creativo ¿Estás viendo el vídeo? Sí, lo estoy viendo Mira Sí, ves Primero pilla un objeto Y luego suelta el otro Eso es lo que hace Sí, es como que Lo pilla apuntando 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 Sí, mira, lo ves A lo mejor no funciona en creativo A lo mejor no funciona en creativo Puede ser Puede ser que no funcione en creativo Pero yo creo que antes Él está en la borracha de batalla No, hay que pillar primero Sí o sí hay que pillar primero El laboratorio, amigo Vamos a por el laboratorio Escucha, vamos a por el laboratorio Vale Es falso Pero cómo va a ser falso Si estaba... No me habría dicho que lo estaba haciendo Grefg Si ahora me está estimando Me cago encima Porque me ha dicho un montón de gente Me parecería feísimo por vuestra parte Yo confío Hay que confiar Mira el string de Grefg Tienes que lanzar el objeto Cuando el pez que vas a agarrar Está sobre tu cabeza Vale, vale O sea que a lo mejor Lo estaba haciendo demasiado rápido Puede ser, ¿eh? Puede ser eso, no es cierto Claro, que es justo Cuando va a entrar en tu inventario Es justo cuando va a entrar en tu inventario El objeto ese Vale, me parece bien Hostia Grefg lo está haciendo Y tiene como 20 pescados De morados Se va a poner Grefg ahora A hacer bugs Ese es mi trabajo No es suyo Su trabajo es hacer así Y que le de una skin Injusticia ¿Dónde está? Y está haciendo en arena Tío No tiene vergüenza No tiene vergüenza Para poder hacerlo en arena ¡Qué cerdo, tío! Mirad esto Tío Lo está haciendo en arena Le van a quitar Le van a quitar la skin Chicos Le van a quitar la skin Y me va a dar una a mí Que sinvergüenza ¿Cómo farmear puntos, chicos? Tutorial rápido con TheGrefg Está el chat solo para suscriptores Le va a poner No tiene vergüenza No me pienso suscribir ¡Qué hijo de puta! Ni siquiera lo está disimulando El cabrón Lo estoy haciendo en arena, tío Muy fan Muy fan de Grefg ahora mismo La verdad Fuera de collas Vale Venga, va Vamos a... Pues entonces Entonces sí que se puede, tío Pero no le ha salido ni una vez Bueno, en plan Le ha salido un montón de veces Pero ahora en la tormenta no Vale, me han baneado No puedo quitarme de listo Pero tampoco puedo cargar A ver, dame el líder Ahora, ahora Ya está Sí que funciona Pero antes no te salió No puede ser que lo estuviera haciendo mal Espérate He cerrado el directo de Grefg muy rápido En verdad Quizás me tendría que haber quedado Viéndolo como lo está haciendo él Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? A ver A ver lo que está haciendo A ver lo que está haciendo Es lo que está haciendo, eh Nada más que... Y está su chat poniendo rezos ¿Sabes? De... ¡Oh! Ojalá te salga ¡Qué difícil! ¡Ay! No sé si te saldrá Grefg Mira su chat ¡Oh! ¡Ay! Grefg Pongan Grefg rezos Ojalá le salga Lo veo complicado, ¿eh? Para nada está literalmente duplicando Pescados infinitos ¡Qué difícil! Buah, yo creo que no le va a salir Este tío no tiene ni idea De lo que hemos sufrido nosotros Haciendo mierdas de las nuestras, tío Para decir Yo no sé si me saldrá, eh, chicos Me veo complicado Por favor Por favor, eh ¡Por favor! Tiene 200 Pescados al lado Vamos a tener un poquito Vamos a tener un poquito de decencia No, este budo Esto es un fornite ¿Y funciona con cualquier pescado? Sí, con cualquier cura Este budo tuve fornite Oh, no Sí, disimula que te molesta Va, chicos Esto no lo hagáis, ¿eh? Yo lo hago para que lo vea Big Games La clásica La clásica Yo lo hago para que lo vea Big Games, ¿eh? Pero vosotros no lo hagáis Eh, en fin Bueno, voy a parar ya De Beto de Congreso Que en verdad no me ha hecho nada Esto no Tengo que pillar una caña de pescar rápido ¿Sacado? ¿Qué? ¿Estás en la partida? Sí, sí Vale, vale Estoy en... En el lago este Chancreft solamente hace bugs Si son extremadamente chetados ¿Sabes? Si no, no Si no, no Que... Que tampoco lo sabéis Muy complicado Muy complicado Demasiado Esto para mí Esto para mí Y... Esto para mí Se supone que ya podría hacerlo, ¿no? Hacerlo en arena, no Yo en arena no lo voy a hacer Paso Aparte de que me parece muy guarro No tiene ninguna diferencia para el vídeo Hacerlo en arena Y joder a otra gente que esté intentando jugar Me ha salido Me ha salido Me ha acabado de salir Vale, espera tú Me ha acabado de salir Me ha acabado de salir Un momento Un momento Acabo de ver a Grefg Haciéndolo Pero... Ok, ya está No, no Espectacular, chicos Nada que añadir Puedo hacerlo teniendo un stack de dos en el inventario Madre mía, tío Chicos Hemos... Hemos limitado La cantidad de Arcos Que salen Porque veíamos que estaba muy chetado Pero puede duplicar peces Así que... Lo de los arcos Suda la polla ¿Sabes? Y que yo... No sé cómo lo hacen Para seguir cagándola No sé cómo lo hacen Pero yo me encanta, tío Qué bonito Qué bonito, tío Esto lo han hecho por mí, en verdad Lo han hecho por mí, chicos Lo puedes hacer facilísimamente Esto es precioso Ya está Vamos a joder Oye, cuando hay un stack de tres Como que ya no te deja, ¿no? ¿Te has fijado? A ver Salen dos Se junta Ah, no, no Si te deja Ahí me ha dejado No he hecho nada No he hecho nada Me está saliendo toda la primera Por favor, vamos a publicarse ya Vale Simplemente tengo que acordarme De que primero pulso la E Y luego justo tiro Y ya está Pues nada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vámonos! ¡Que se preparen los suetis Que juegan en Europa Porque no me van a ganar Ni una! ¡Yes! Let's fucking go Let's fucking go Qué ganas de ver un tío Que le hagan A mí, a mí ¡Oh, oh! Para que le mate un tío Como 800 veces ¡Oh, mí, oh, mí! ¡Oh, oh! Pierde la partida No hay paja No hay paja, chicos Vámonos a dúo del tirón Vámonos a dúo del tirón, tío Incluso nos ponemos en escuadrones Sin completar ¡Pa' joder! ¡Solo pa' joder a más gente! ¡Pa' joder! ¡Es que da igual! ¡Solo pa' joder a los suetis! ¡No me voy a meter en escuadrones! Sí, claro, se me ha actualizado ¡Oh, vamos! ¡Vamos! Vale, vale Establemente te metes, Frank Yo voy ahora escogándome con gemis ¿Dónde está? Aquí Escuchame, Frank Es facilísimo Nada más que necesitas un inventario lleno de cosas Solo necesitas un inventario lleno de cosas Y Coges algo del suelo Y justo cuando va a entrar ese objeto en tu inventario Tiras una cura Y esa cura cuando la tiras Se duplica O sea, es como que tiras dos Hostia, que barra Está Grefg haciéndolo en arenas Que es mega baneable O sea, no sé por qué lo está haciendo en arenas Se ha vuelto un poco loco ahí, sinceramente Chicos, este bug está prohibido No lo hagáis Lo está haciendo en arenas No, los bugs están prohibidos siempre Pero en arenas es O sea, si Si haces un bug de estos en arenas Te pueden incluso prohibir competir rollo durante En arenas dos temporadas Cosas así, eh No sé por qué lo está haciendo en arenas Pero bueno Pero bueno Shers, gracias por los 10 bits Sergi31456 Gracias por el Prime Broz, gracias por los 10 bitazos Y por avisarme del bug que ha sido tú Que me acuerdo que ha sido tú Gracias, muchas gracias Y Shers, gracias por los otros 10 bits Bueno, y Junk Games YouTube, gracias por el Prime Dos meses Dos mesazos Tres en total O sea que tres Me da igual que se han seguido O no, bro Muchas gracias por los tres meses Eh Y eso Gracias chicos Shers, en principio vamos a ir nosotros tres solos ¿Vale? Siempre te tengo que decir que no Me da toda la pena Pero es que Gameplay Todo por el gameplay Franco, cuando te metas me avisas Ok Este video va a ir totalmente de reírnos de la gente Hacer chistes de mierda Y Ya está O sea que no va a haber que suerte Vamos a caer en un sitio que no venga nadie Que podamos pescar Tranquilamente Un sitio que no venga mucha gente que no se pueda pescar con calma Y ya está Ya viví la vida, tío Hay gameplay Se confirma, hay gameplay ¿Are you gameplays? ¿Are you gameplays? Facebook Gaming Facebook Gaming Solo por ser Facebook Es que me hace gracia Que cuando Me hace gracia Que cuando puse Lo de Lo de que hay un montón de streamers en Twitch Que hacen Directo de esto en piscinitas Y todas esas mierdas Eh Quejándome de La extrema cantidad de Pezones que hay Por Twitch últimamente Pues Me puse a la gente Ah no Pues si es como Facebook Gaming Y me hizo gracia Vale Pon tríos Va Sacado Da igual No pasará Vale, vale Vamos Chicos Hoy es noche de Free Fire Vamos Noche de Free Fire Let's fucking go Fran, tienes paraguas Creo que no tienes paraguas todavía, ¿verdad? No, no lo tengo, tío No pasa nada No pasa nada Te lo farmeamos Vamos ¿Qué duermes con eso? Mujeres Uy Mal, 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 mal Retira, retira el cable Retira el cable No han caído ese chiste Retiramos 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 No ha entrado bien No ha entrado bien ese chiste No ha sido mejor momento Creo yo Funado, funado, funado No, 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 no tengo dos minutos Y ha hecho un chiste con las mujeres No conozco a nadie Es noche de Free Fire Noche de Free Fire Escúchame Si, si uno ha hecho como 20 pescados Imagínate 3 Haciéndolo todo el rato Chicos Sí Oh, Dios No vamos a temer No vamos a temer Pescados No vamos a temer ¡Victorias! La única probabilidad De que nos moramos Es porque se lagué tanto el juego De tantos peces que tengamos Que nos echen a la partida Es la única probabilidad ¡Pilote! ¡Ah! Vamos a ganar Vamos a ganar seguro, tío Escucha, ¿dónde caemos? Vamos a caer en un sitio Que no vaya mucha gente ¿Sabes qué es lo malo? Que a lo mejor lo saben otros Y se ponen a hacer lo mismo Dios, te imaginas una partida Que dura infinito Que no se acaba nunca Porque todo el mundo Porque hay 4 equipos En cada punta del mapa Haciéndolo, tío Sería súper gracioso Eso se puede hacer en un vídeo, eh Si dos Hacen streamers diper Claro, hacemos eso Con streamers diper Y intentamos saber Cuanto podemos hacer Que dure una partida ¡Hostia! Si, si Cuanto dura más A ver, primero vamos a ganar Yo diría de ir Una hora comiendo peces Yo diría de ir aquí Tranquilito, chévere Chilling, vibing Full de mango Vale Este streamers diper Creo Yo ya deciría Ya caer directamente Y ponernos a pescar Nos quedamos nosotros Y el streamers diper ¡Victoria! Nos quedamos nosotros Y después muere el streamers diper Final inesperado Vamos a ganar la partida, chicos Streamers diper Vamos a ganar Nosotros Vale Necesito la vista de rey Para ponerla en la miniatura Lo digo Para que luego no os sorprendáis Otro Pues nada, chicos Hemos quedado aquí Hemos quedado para ver ¿Dónde vamos todos? La nueva película Desiree que hemos quedado para ver ¿A dónde vamos? Vamos aquí A la islita esta Oye, con este bug Se puede ir a la isla del Spawn Y ganar desde allí Dios, no se me van a ocurrir cosas, tío Chicling, chicling Todo Puedes pescar Puedes pescar Llevarte un inventario de peces Y algunas cosas Para duplicar Te vas hasta la isla del Spawn Que se puede con una barca Existe la barca todavía, ¿no? Ah, puedes Sí Y Si hay que hacer con un bug Pero se puede Ya lo hicimos hace tiempo Y ganas desde el Spawn Tía Let's fucking Fucking go Pero si a luego Si eso Está en modo tutubo La verdad que sí Tutuber Yo voy a ir más por la izquierda A la primera ¿Te imaginas tener un ejército de personas Trabajando para ti? Chicos, Grefg está no haciendo el bug Pero es lo que está haciendo en Rieners Y a mí ya se me han ocurrido Cuatro ideas Explotables Solamente con eso Analizad Ahí Comparad vosotros También es que Grefg pone Nueva arma Y ya Sí, nueva arma Y se forra No te falta tampoco mucho Nueva arra Contiza en bolsa He dicho arra Vamos, ¿vale? Respiro Uy, qué buena nueva skin 80.000 dólares Bueno, a ver Vamos a ver si podemos Dejar de decir gilipolleces Escucha, llenaos el inventario de cosas Yo es que ya me la he llenado Yo también Ahora ya lo que tengo que buscar Es una caña de pesca Aquí hay un montón de cosas Ya me la he llenado Ya tengo pescado Fran, tú entre nosotros Que luego te me pierdes Y no sabes cómo funciona Pero bueno, en verdad Primero, hace falta un pescado Porque lo podemos hacer con botiquines Con mini escudos Con cualquier cosa Pero ¿para qué? Yo ya lo tengo ¿Pescado de qué? ¿Morado o verde? ¿Cómo? ¿Morado o verde el pescado? Da igual No lo mismo A ver Con el otro te pones el máximo de escudo también Pero ¿para qué queremos escudo? Digo yo, vamos Ya verás que ahora voy a pescar De peos De salto O sea, voy a pescar todos los peces que existen Menos uno verde Ya verás No, no, si yo ya tengo Eh, Miguel ¿Quieres uno verde? Has duplicado ya No, no ¿Quieres uno verde? Sí, en verdad sí Vamos a hacer una cosita Alguien me... Frank, ¿qué pasa ahora? Toma Ah Uy, menos mal que tenías dos, Salgado Porque claramente tenías dos Que suerte que Salgado tenía justo dos Ya ves Una suerte que flipas Sí, sí Anda, mira Ahora tengo tres ¿Tienes tres? Uy, ah No lo habríamos contado bien ¿Cómo? Frank, ¿qué pasa? Ah, le ha echado la partida, Frank Pues nada No se puede jugar con Frank Se me ha cerrado el juego No se puede jugar con Frank ¡Vaya mierda, tío! Ni haciendo putos bugs Creo que me han baneado, eh Fuera coñas Te imagina ¿Cómo te voy a banear ahora, tío? Sí, me... Sí, me van a banear a nosotros Ya, Grefg No, voy a su casa Y le meto un tiro a los huevos Guarden tweet No me jodas, tío Justicia Mira, no sé para qué estoy intentando pescarse Aquí hay 27 ¿Para qué? A ver ¿Pero te he hecho de todo Fortnite? Sí Vuelvo a entrar Nada, pero espérate Lo suyo es que... Vale, esto es Pillo Lo he hecho muy rápido Un momento, chicos Que tengo que... Que tengo que pillar el flow ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué difícil! Es muy difícil este bug, eh Yo creo que es probablemente el bug más fácil que hemos hecho en nuestra puta vida Da pena Es que da pena, tío Da pena Da pena de lo fácil que es Espérate, necesito esto para tener algo en el inventario Coño, muy rápido Es que a veces tengo ansiedad Ahí está Coño, qué cocida del cerebral tengo ahora mismo, tío Y... Ahí está Ah, puedo hacerlo con este pez también, ¿no? Ya, claro Ya que tengo cuatro ¿Se puede? Lo he duplicado La verdad es que no lo sé Sí, sí, se puede Con cuatro, sí Bueno, pues nada, chicos Aquí estamos Farmeando victorias Eh... Construyendo Cuidado 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 Mira, detrás tuya Detrás mía, detrás mía Uh, qué difícil Ojalá ganemos esta partida Que no estamos forzando tanto para ganar Ya ves Uf ¡Qué difícil! Madre mía No es mal que somos buenos jugadores Madre mía Qué asco Europa, tío Últimamente la lobby de Europa No se puede jugar, tío La verdad Muy complicado Muy complicado esto Fuera coña Estoy fallando más de las que me gustaría No soy muy listo Me estoy haciendo todas Fuera coñas No soy muy listo A ver Fuera coñas No es muy listo Fuera coñas No es muy listo Se confirma Friber sniper Poned a hacerle vosotros también Va Ya que estoy aquí Unidos a la causa Un poquillo peces Unidos a la esclavitud Nadie usa esa palabra Es colaboración Eso Family friendly Colaboración Pero sin querer colaborar ¿Sabes? Colaboración obligados Cojones Fuera coñas Hay que estar concentrado Y yo no estoy acostumbrado A concentrarme para nada Tengo suficiente Con no me arme encima Así que Esto me está poniendo Un poco nervioso A ver Coño Es Bueno A ver Es que es tan fácil Que aunque me estoy equivocando Un huevo de veces Al final Me sale igual Tío ¿Por qué he recargado el rifle? Vale Sí Es nada más Justo cuando vas a pillarlo Lo sueltas No tiene más Vea Ahí no me ha salido Ahí tampoco Si te concentras Te sale todo el rato La primera Es que Como te he dicho No estoy acostumbrado A concentrarme No soy muy listo Vale Ahí se me ha salido Bueno chicos Estamos muy callados Porque hay mucha concentración En el ambiente Pero Queda el 36 Me corro No Se corre Vamos Me ha salido otra vez Es fucking Estoy pillado del tranquillo Chicos Me ha salido otra Vámonos Ese no me ha salido Ese tampoco me va a salir A veces que voy muy rápido Sé que voy muy rápido Y aún así lo hago muy rápido Ahí está O sea tiene que ser Justo Ahora Ahí está Vámonos 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 Let's fucking go Yeah Acordado de comer ¿Sabes? Sí Sí Aquí estamos chicos No puedo tío No puedo tío Está para las lobbies de Europa Uy he duplicado un pulpo sin querer He duplicado un pulpo sin querer Perdona eh No quería Bueno no pasa nada Lo siento Ay misterio Creo que no te importe Eh Oye ¿Los streamers neppers dónde están? Por ahí Warreando supongo Ni idea la verdad Y yo que me he llevado Y yo que me he levantado esta mañana pensando Que iba a jugar fornite normal y corriente Qué sorpresa más bonita te trae la vida a veces eh Sí Qué cosas ¿No? Qué cosas Qué cosas Me dicen en el chat Sí es que se pueden duplicar peces Y yo What the fuck No serás tú Troll Momento del libro troll Pues no No era troll Anda No es troll Anda Uy No es troll chicos Llego 40 minutos sin decir ni una cosa que tenga sentido Pero es que estoy muy concentrado Porque ahora Ahora que la tormenta no quita mucho Hay que aprovechar para farmear rápido Porque luego Cuando empiece a quitar mucho ya No voy a tener la cabeza para farmear peces La verdad Vamos Vamos En algún lugar de esta partida En la que quedamos 26 Hay un chaval Que está jugando todo bien Que lleva 10 kills Y dice Buah Esta la gano Y no tiene ni puta idea De lo que está pasando aquí ahora mismo Pobrecito No tiene ni idea Pobrecito Yo solamente espero Lo que he dicho antes Que no haya más gente Haciendo lo mismo Tío Porque si no se nos va a complicar Va a durar la partida 50 horas Ya Va a ganar que tenga más peces Vale Después de esta voy a quitar ya de dos en dos Hay que darse prisa Un F por Fran chicos Literalmente Un F por Fran Ni así Ni así gana Os quiero dar bendiciones Para que Ganen Y nos ganen Ay gracias Gracias Muchas gracias por las bendiciones Venas Los anticopados Otro paso bro Let's go Let's fucking cop He duplicado un pulpo otra vez No creo que no De verdad No sé No sé qué No sé qué decir Tío No sé No sé Me he quedado sin palabra Me he quedado sin palabra No Que me Que Hay que ver Estos son stacks de cuatro No No todo No Pero vamos Que hay peces aquí Ya te digo yo Que peces hay Si Si tienes la capacidad cerebral De una persona normal Puedes duplicar muy rápido Pero es que Yo es que soy gilipollas Tío Creo que soy muy imbécil Porque no me Mira que solo había Un pulpo Y te lo has comido Bueno no pasa nada bro También Mira que solo Había un pulpo Que no tengo No tengo peces Que no Chicos yo creo que esto en realidad No es baneable Para coñas Yo creo que los de Epic Games Lo ven Les hace tanta puta gracia Liarla tan fuerte Que están todos en la oficina Partidos en los juegos Van a decir Mira Paso O sea de verdad Me voy este fin de semana De vacaciones No quiero saber nada tío Es más Yo incluso diría Que los de Epic Games Están ahora mismo Jugando Fornite Formeando victorias Fíjate lo que te diría yo Están en la oficina Todos flipando lo mismo No sabes ni como pasaba esto Coño Vale ya quita de dos en dos No pasa nada tío Estamos Lo que se dice Gucci Trónico Coño Nos aseguramos Y dejamos Que solo se quede uno vivo O vamos todos No sé Nunca hemos tenido tantos peces En ningún vídeo De estos que hemos hecho Pero en la vida Pero en la vida tío No señor juez Por favor No quiero ir a la cárcel Le prometo que fue sin querer Estaba intercambiándome el inventario Y ocurrió sin querer Muchas veces Sagao Ten cuidado que te mueres Si El que se meta ahora De streaming Estará flipando La verdad O no Si nos conoces En verdad no Si No me diga Todos los días Todos los días Ya le están liando Estos chicos otra vez ¿Cuántos quedan? 15 Buenada Uy cuidado Quedan 15 Se está complicando La partida Creo Los tenemos detrás Squad Mierda Novita dice mierda Novita dice mierda Pon a pene A ver Tengo que mantener La concentración Muy fuerte Todo el rato Me duele el cráneo Es algo muy simple Pero hacerlo todo el rato Cuesta Lo han nerfeado Yo diría que no Vamos no sé Mira a tu alrededor bro Yo no lo veo muy nerfeado Sinceramente Manolito 23 Manolito 23 ha estado farmeando 15 minutos Para fabricarse una pan Para que un robot se Duplicó unos pescaos Increíble videojuego guay Verídico Verídico Marcos Ya está nerfeadísimo Wiko lo han nerfeado Hasta el pobre reuniendo piezas Para mejorarse la pan Cuatro horas Rompiendo coches Para nada Mierda He duplicado otra vez los pulpos Sin querer Soy tontísimo Hostia que me muero Oh oh Ya quita eh ¿Qué ha pasado? Ya quita de 5 en 5 ahora Vale no pasa nada Te pone a 100 de vida Y entonces Era Vale Uy Cuidado Cuidado que se me acaba el chiste eh Cuidado Yo creo que ahora Con hacerte tu propio escabal Ir comiéndolo Todo el rato Llega eh Si no fallas mucho Como yo Si Vamos a ver Quiero decir He caído Cuando le das que llegas a 50 Que comes uno Ya está No tiene más esto Si es que no tiene más Es que es muy fácil Fácilísimo Si es verdad que ya Hijo puto quita eh Ya pica Ya escuece Eh Es cosa mía o me ha dado menos vida El pescado este ¿Cuánto da? Es verdad Ya no da 50 Oye Ahora cura menos los peces Esa es su forma de arreglarlo Vaya mierda A lo mejor es por eso Que están usando los morados Da 40 Bueno pero yo creo que eso No tiene nada que ver con este dibujo ¿Sabes? Vale vale Me tengo que Me tengo que acordar de eso eh Que la lío Uy Vale vale Da 40 eh Cuidado 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 Pero tú fíjate Al final La realidad es que Todavía no he empezado a comer del montón Prácticamente Claro Es que realmente Con ir haciendo el bug Todo el rato Ya te da En plan apuntas hacia el suelo Coge ese rato Mientras sueltas Y chiquilín Que chetado tío Que chetado manolete Que chetado manolete tío Es que mira esto tío Me cuezo Se viene Se viene Coño Estoy seguro Que está todo mi chat ahora mismo Haciéndolo también Que os conozco eh Pero bueno Apoyo Apoyo vuestra Apoyo vuestra idea Vale Ya he quitado de 8 en 8 Me muero Se ha muerto de streamer niver No ha soportado Empezamos ya a comer Y ya está Yo lo haría todo el rato Por si acaso Pero si 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 Hay que tener siempre Algún pescado a la mano ¿Me puedes echar un botiquín O no me da tiempo? Ya no te da tiempo Echar tu botiquín Ni de coña Buf Es que encima ya Te lías con los peces Ya te pone nervioso Chicos voy a hablar Voy a hablar poquísimo Pero es que no No quiero haber estado todo el rato Formeando para morirme ahora La verdad Chicos Poisa Poisa La verdad Poisa Coño Eh No puedo coger el pulpo He buggeado el objeto Que estaba buscando Para duplicarlo Pero no da igual Puedes usar otros pescados Iguales y está Si Si Puedes hacer eso Pues ya ves tú Ya ves tú Ya ves tú el drama Entonces Vale no No puedo hacer lo que he dicho Uy Hola Eh Me voy a poner entonces Esto Vamos a ver los pescados Aquí Y mi rifle Ah lo tengo en el inventario A ver Miguel El rifle Tiene que estar Claro es que necesito Otro objeto más Bueno claro Lo del Steven Kniper Steven Kniper También se hubiera puesto Tendríamos muchísimos más Vale ya he quitado De 10 en 10 Eh No Ya duplicar Difícil La verdad Aguantamos Quedan 6 ¿Cuántos círculos quedan? El problema es que ahora Los círculos se mueven ¿Sabes? Si Si Es verdad Cuidado Que me quedo Sin pescados Los pescados tienen omega 3 sonrisa con cuernos Es verdad Los pescados tienen omega 3 son muy saludables Estaban manteniendo una dieta rica En un montón de Eh Cosas que son importantes Minerales y todo eso Y al mismo tiempo Jodiendo a niños En el buen sentido de la palabra Que ofertón Me ha salido un correo Me están saliendo correos encima de la pantalla Y no veo Los pescados Que es que es momento Dropbox Vale Uf Casi la palmo Dos te están viendo Serán los extreme snipers Y si no son Pues que vean Bueno lo que he dicho antes El problema es que ahora Los círculos se mueven Eh O sea Me jodas salgado No te voy a revivir Hay muchos peces aquí En el agua este Eh Hay No se Literalmente no se Creo que no No muchos Pero yo creo que te llegan Mejor que me hayan muerto A ver si tienes más pescados Si Ha sido totalmente La aposta Obviamente Obviamente Todo calculado Están detrás Del muro ese Que yo sepa Vamos Tengo ansiedad ¿Qué? Ah vale Tengo ansiedad Vale Es que quiero Vale Le informo del punto Es todavía Pero no del todo Quiero asegurarme De no malgastar peces Porque ahora ya Realmente Realmente No hay tanto Es que ahora Los círculos se mueven No son como antes Que se cerraban del todo Tío Parece que lo sabían Lo sabían Sabían que le iba a liar Parda justo hoy Igualmente Tienes de todo A ver si Los pescados Morados Te dan más Luego lo veremos No creo Que tenga sentido Que den más Los pescados morados Vale Se vuelve a mover Pero es un poco Más pequeño Yo creo que este Uno más Y ya está Yo ni veo el círculo Sinceramente Sí Sí, sí Lo estoy viendo yo Los tíos deben El squad Que queda Debe estar Rayadísimo Están diciendo What the fuck On me On me On my fucking god No, estos son Son tres Justo O sea Que perfectamente Pueden ser Un Un trío ¿Sabes? Un trío y yo solo El punto es enano Es que es un trío Si, no, el punto es enano O sea que seguro Que es un trío Y yo Tres tíos Tres que a lo mejor Llevan 85 kills Versus Un robot pajero Un robot Que le encanta El omega 3 Y el pescadito frito ¿Cómo he pescado? Pues un minutillo Y A ver Este Uy Este está muy bueno Es que la tormenta Además Como que lo cuece Un poquito Buenísimo 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 Está muy rico Ahora es cuando te mueres Sin querer Es muy probable Soy muy gilipollas Estoy muy concentrado Fuera coña Mientras que digo chistes Estoy concentradísimo Madre mía El punto es Literalmente enano No me cabe No me cabe Ni la flecha El punto no existe Se confirma Es que no cabe Ni tanto incómodo En una montaña ¿Cómo quedan 17 segundos Para que se cierre Esa merda? No sé tío Pero yo estoy Yo estoy vibing Yo creo que hay de sobra Aquí Sinceramente Bueno A lo mejor Lo he dicho muy No Yo creo que sí Si de verdad Se cierra ahora Sí hay Ya se aterró Oh 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 Here we go Once again Everybody Today Here we go Big time Hey Oh Hey Oh Ain't you Nice TV Oh Hostia Que coño He hecho He movido el fornito Y todo Del susto Ya está Mira me voy para atrás Para que lo vean Tiritiri Ah Que grande fornite Como me gustan estas actualizaciones Esta actualización De mis favoritas De mis favoritas Me gusta mucho Me gusta mucho Me lo paso muy bien Sobre todo Aquí le saco la escopeta Que le he editado la ventana Buah Que bien Esa aquí La ha salido perfecta Venga Frank A lo mejor que estos tíos No ganaron Que no se lo merecían Para nada No han estado esforzándose Toda la partida Para ganar Hay que hacerlo otra vez Porque si no Frank No tiene paraguas Oye ¿Os habéis esforzado mucho? Sí Muchísimo Estoy sudando Chicos ¿Cuántos habéis esforzado? Escúchame Nos ha salido a la primera Un saludo a los streamers Que nos han ayudado También fuera coñas Porque a lo mejor Si no hubieran estado yo No habríamos llegado Fíjate lo que te digo A ver la repetición No es que chicos Yo lo haría Pero cuando estás muy lejos De un sitio No te deja la repetición O sea Yo voy ahí con la cámara Y no se ven gente Si no ya estaría sacando Un plan Ahora mismo de ellos así What the fuck Oye ¿Y si uno se queda A sobrevivir en el punto Y los otros dos Se quedan pescando? No sé A ver Realmente no hace falta O sea Quiero decir Lo más probable Es que a esa persona Le maten Y digan Ah me han matado Vaya Y ya está Y los dos ganan igual A ver no sé Podemos probar Yo quiero hacer esto Aunque sea una vez más Para que Frank tenga paraguas Y así eso Probamos otra paranoia Aunque lo que no sé Es que Yo creo que es mejor Que se quede solo una persona Claro claro Porque aquí Aún te sobran algunos Pero no todos Me gustaría No quedarme yo Porque me pongo nervioso Bueno no sé Es que claro Si algado Si hubiéramos ido Los dos hasta el final Yo creo que no habríamos llegado No 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 llegábamos Así que yo creo Todo calculado Por si acaso Hay que asegurarse Que llegue uno Y ya está Al final la win Nos cuenta todo ¿No? Pues está Fran acepta la invitación Por favor Invítame Invítame Sí Tino Yo he invitado Bueno A ver Todas las donaciones Que me faltan por leer Marcos Muchas gracias por todos los bits Yo duplicando sus pensos Es un final de curso Marcos es un puto comediante Es que me ha hecho toda la gracia Cuando he puesto Manolito23 Ha estado farmeando 15 minutos Para fabricarse una pump Para que un robot Se duplique unos pescados Y gane igual Increíble videojuego Tío ¿Por qué no me ha dejado ni irme? Fortnite te odia Broz Gracias por los bits también FBR06 FBR06 Muchas gracias por los 10 bitazos Voy Eh Le va a dar un ataque de omega 3 Le va a dar una sobre 2 Sí Gracias Chef Por los 10 bits Calvo tóxico ¿Sabes la duración Que ha puesto calvo tóxico? ¿Sabes Frank? ¿Qué? Ha puesto Cuando Justo cuando acabamos de ganar Ha puesto Bueno A cobrar Igual que tú Que el día Tío Literal Tío Llegas Te pones a comer un montón de peces Wow Epic Increíble Bueno A cobrar Si no tuvieras Solo que estaría Dando el video 3 horas Sería bastante verídico Chicos Chicos Oficial Unirse a mis Mis Venga Si no unimos a ti Frank Ya está No te raya bro Marco Crece por los 15 bits Últimos Último bits Para mi máquina A casa platita Muchas veces Marco Eres un grande Era un grande Grande Marco Buenísimo Marco Como su hijo Marco ¿No? Marco y Polo ¿Qué? Ser En un pueblo Italiano Ser ¿Puedes parar de regalarme cosas? Marco Marquito eh Un puto grande tío ¿Qué me ha regalado ahora? Oh Hugo Oh 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 Si raya en medio Oh 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 Venga va A ver si ahora no te echan Eh Oh Eh Oh No Frank Si te echan Avisa No empieces I Eh Ah Eh Oh ¿Qué pasa? Oh Ah No estás metida Es algún problema Explota tu casa Porque no sabía que te estaba pasando Estaba por la tensión Y tú Eh Ah Uh Eh Y Me han echado Y salimos y me lo damos otra vez ¿Vale? Pues a casa Ay A casa platita Bueno A cobrar Asking Es que ¿Qué otra cosa podríamos hacer Para que fuera más divertido? Italiano Eh Algún doble reto ¿Sabes? Doble reto Un reto picante Hombre a mí se me ha ocurrido Lo de O sea Eso de hacer una partida infinita ¿Sabes? Que los streamen Pero es que eso ¿Cómo puedes hablar con la A? Eso es muy complicado Eso yo creo que lo ideal es hacerlo en una privada Tío Lo de la partida infinita Te imaginas Ala Pásame al pascada Ala A cabrar Ala A cabrar Te imaginas ponerte como un puto cerdo A hacer esto Todo el rato sin parar No es que por favor me das victorias Para decir otro mismo Llegan 15 seguidas No sé qué No hay cuarentena Dios Yo se lo hace En la arena Te va a ganar la cuenta Fijo Estoy buenísimo He ganado 15 15 partidas Me he ferido ya Todo el día En jugar Con pescados Estoy buenísimo Te felicito Todo el día En estar haciendo esto 6 horas No me voy a decir He ganado 16 seguidas Chupame Me ha puesto uno SkyBash Pero con eso La cuestión es ¿Para qué? Si es que Hostia ¿Verdad? ¿Sí? ¿Pero para qué? ¿Puedo pescar No, no Desde muy arriba No se puede Pero da igual Con que te lleves Un pescado Ya puedes duplicarlo Hace el infinito Ese mismo Claro Pero es que No le haya falta aquí La cuestión es que ¿Para qué vas a hacer eso? O sea Para que te lleguen En SkyBash Te mueras por caída Teniendo en el inventario 8000 peces Además te tienes que quedar En un sitio fijo Porque si no No te puedes llevar 70 millones de peces Al principio De la partida Y esto Italia no Madre mía Dios ¡Troleado puto! Chicos Hola Grefg ya lo hizo Sí Pero Mixuda Toda La polonga Me da música Si ya lo sé Si lo he visto A Grefg haciéndolo en la arena Que me he reído Porque lo estaba haciendo En la arena El desgraciado Tío Estaba haciéndolo en la arena Que es ilegalísimo Para farmear puntos No se puede ser más cerdo Sí Pero ¿Quién tiene más putada? ¿Pero quién tiene más putada? ¿Quién tiene más calle? ¿Quién lleva haciendo Ese tipo de cosas Desde antes de que Prácticamente nadie En español lo hiciera Porque nosotros Copiamos de los que Hacen en inglés Pues nadie Te ha craseado Timmy No me jodas Me ha craseado a mí Está bien partida Yo Yo lo hacía antes que tú Chicos Está bien partida Me ha craseado Sí Ya van varias veces Que se me crasea Antes de entrar No pasa nada Forniti está intentando Evitármelo Está intentando evitarlo Lo inevitable Te quieren callar Te quieren callar Forniti está intentando Evitar lo inevitable Tardo o temprano Lo vamos a hacer otra vez ¿Te ha echado de verdad? Que no lo van a conseguir Sí Se había quedado congelado Hacer al juego para abrirlo otra vez ¿Te imaginas? Ahora abro otra vez Me sale un mensajito Me sale un mensajito Que pone Mensajito de Epic Games Ábrelo tonto el culo Ya verás que gracia Ya verás el mensajito Mensajito de Mensajito de Epic Games Gilepada Abro Forniti y leo Desgraciadamente Uh Uy Ya no quiero leer más Cierro el juego Me pongo a jugar Minecraft Yo no sé nada What? Mira justo cuando estaba Tío Justo cuando estaba En partida Me han llegado tres correos Dropbox Completo la configuración De Dropbox Blue Wizard Support Sense for Play Shell Shockers Me envían un correo Los de ayer Del juego ese De los huevos Y Lat Arroba Footballlinegame.com Propuesta comercial O sea Me tienen que llegar Todos los correos del mundo Justo cuando estoy comiendo Las veces que no voy a poder Mi inventario Tío ¿Qué es esto? Dime que te quiere pagar El juego de los huevos Tío Imagina que el juego de los huevos Me dice Si hace un video Dios Oye Es verdad Yo no puse mi correo A ningún sitio O sea Que me han buscado Claro dirían ¿Quién es este hombre Que me mira Y me desnuda? Eso como estuvimos Allí en directo Jugando a los huevos Con 500 espectadores Que teníamos literalmente Seis veces más Que el que estaba segundo Dijeron Hay que contactarle Hay que contactar Este hombre Hay que contratarlo Hay que hablar con este tío Que está gimiendo Mientras que juega en otro juego Se me tiraron al streaming ¡Oh sí! Joder Es que en verdad Es una promo O sea Es buena promo Fuera coñas Mensajito de pico juegos Me podéis invitar Me podéis invitar Que salga muerto ¿Por qué se me ha salido No para invitarme? ¿O qué? Es que no está la llamada No, sí está Pero está silenciado Te invito En un pueblo O sea Está silenciado Salgado Fucking dice Oye Va a pasar todo Hoy he pasado Hoy he pasado Frank Capo Salgado ¿Qué pasa? Bueno Estamos tan partida Eso es lo importante ¡Matía! ¿Quieres farmear wins? Ah, vale Entonces nada Ha dicho que está ocupado Se lo pierde ¿Está ocupado? Sí Eso dice Frank, pon tríos Salgado ha dicho Se me ha remuerto El móvil Ahora vuelvo a hablar Ah, vale, vale No te preocupes No No, no, no Tríos En verdad Podríamos hacerlo En escuadrones Igual Y joder Todavía más gente Pero bueno Técnicamente Joder Más gente Que guapo Usara esta tía Para hablar Sí Salgado Salgado ha dicho Wul 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 Salgado ha dicho Salgado ha dicho No puede gemir El bot Claro, pero Matías estará ruseando Estará ahí, ¿no? Sí, aparte de que está estudiando eso, seguramente está editando Salgado ha dicho A mí me quedan nueve días, tío, de clase Y se acabó Y se corre Y suena una música épica ¿A dónde vamos? A lo mismo sitio, tío, estoy de lo mejor ¿Para qué nos vamos a otro lado? Si es que para aquí, da igual Fran, esta vez no se te puede graciar, ¿vale? Por favor ¿Al lago qué? ¿Al lago ese? Sí, pero Salgado, ahí es más probable que pase alguien y nos mate En verdad ¿Quién coño va a la isla esta? Nadie Dios, qué brilloso es este juego ¿Qué es lo último que ha hecho Salgado? Ah, vale Mira estos Suelteando, construyendo cubos Practicando edits Me la van a chupar igual, pelotudo ¿Dónde vamos a ir? Fresh Lucio, cero claseos Se instituye Vamos a la elite de este A ver, es que Vamos aquí a ver qué pasa Sí, vamos a darle un poco de emoción Pero si viene alguien Nos van a matar seguramente Un poquito de Shisha, tío Vamos a dar un poquito de Shisha ¿No es Shisha? Let's go ¿Cómo está escribiendo y jugando a mis movidas? Movidas Tiene dos manos Y se va a usar las dos ¿Qué? Salgado ha dicho soy Haka ¿Haka? ¿Quién es ese? Estoy escuchando a una chicken ¿Eh? Es Trimble Nightmare, seguro ¡Willy Rex! Manos arriba, hijo de puta No puedes aprovechar la oportunidad de hacer roleplay Es un dinosaurio, ¿eh? Es un furraco ¡Diplotopos! ¿Qué tal, Miguel? Ya tres meses y voy a ir a por el año ¿Un pato? Tienes caña de pescar, Fran En verdad no la necesitas Pesco yo por ti, bro ¿Qué? ¿Tengo un pato? Que no es un pato Que es una gallina ¡Fran, te quieres concentrar! Hijo, ¿por qué no juegas con tu primo Carlos? El primo Carlos Zorra ¡No! Venga, dejo aquí esto En verdad me hace falta Para llevar más cosas en el inventario Oye, no me ha tocado pescado naranja Salgado, tú sí tienes Haz tu magia Estoy súper caña Salgado ha dicho, chicos ¿Entonces cómo va el bugazo? Ahora te digo Salgado Que cuando... Si dices Salgado ha dicho No me entero Chicos, mirad, un payaso Tío, Salgado No me hagas abrir el discurso Para eso Tú duplica peces Toma Te faltan cosas Para llevar en el inventario Toma Ahí está Me quedó uno Ah, que ya llevaba más Pues si ya tenías un montón Mira, Fran Fran, mira, ven Tienes el inventario lleno de cosas Ah, no Tienes que tener un inventario lleno Ya está Vale, ahora Mira Pilla eso Y deja algo en el suelo Vale Pues todo es muy fácil Tú apuntas Con lo que quieres O sea, lo que quieres duplicar Lo tienes que tener en la mano ¿Vale? Entonces tú apuntas Lo pillas El objeto del suelo Y justo cuando esté encima De tu cabeza El objeto ese Que ya va a entrar en tu inventario Lo tiras El de la mano Lo pillas Creo que a mí No me ha salido Creo que a mí no me ha salido Porque necesito Otro objeto Espera Mira Fran, mira Coño, casi tiro una granada Al suelo Soy imbécil Vea, hay dos Han salido dos Lo he visto Pero, pero ¿Qué es lo que haces exactamente? O sea Al soltarlo lo duplicas Si tú buscas una cosa Que no sea el pez Tío, otra vez Vete un poquito más lejos Ahora sí, tío Estás tirando Estás haciéndolo justo encima Mía Vale Fran, mira Tú apuntas Pulsas la E Y pillas el objeto que sea Y justo cuando va en tu inventario Sueltas lo otro Y se aplica Mira Si me ves a hacerlo Vas a ver cómo O sea Simplemente Con que me veas Ya lo entiendes ¿Ves? A ver Salgado ha dicho Ya le salió ¡Oh! ¿Te ha salido ya? Sí, pero le ha salido ya ¡Oh! ¿Pero entonces no hace falta pescar? ¡No! ¡Han falto a pescar uno! ¡Te lo he dicho antes! El sueño de Los chinos El sueño de los chinos Hostia, qué guapo, tío Qué divertido No tienen que hacer literalmente nada ¡Han falto al tío! ¡Buah! Le tengo el flow Yo creo que la Fornite Era caer en una isla Y matarse con gente Sí, yo también me acuerdo de eso Antes Fornite iba a de caer en un sitio Y matar a la gente Si, algo de eso, ¿no? Hace ya tiempo En verdad no me acuerdo muy bien Pero creo que iba a dar algo de eso, sí Hostia, qué guarrada, tío Alpaca, muchas gracias por el Prime Los tres mesazos Vamos a hacer una casa del Farming ¿Cómo? Sí, es verdad Podemos hacer aquí Si viene Si viene alguien No creo que venga alguien Porque no, no ha tocado círculo Que por primera vez en mi vida Lo agradezco Voy a quitar el suelo Para que sea esto Ah, no Este suelo no podemos quitarlo Porque hay agua ahí No pasa nada O sea, con que no venga nadie Y nos joda la puta vida Fran, no pongas venta Bueno, haz lo que quieras Haz lo que quieras Es que con el suelo este Creo que hay más probabilidad De que se buguee Y se quede clavado en el suelo El objeto Pero en verdad no Es que hay veces que pasa eso, eh Si te pasa eso Tienes que cambiar a otra cosa Para buguear He duplicado a Fornite sin querer Coño, me estoy equivocando, tío ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Tío, me he buscado otra cosa Para duplicar No me gustan los filetes Prefiero la pistola a esta Hay un niño divertido, ¿no? ¿Hay cuánto? Escucho un coche Seguro que no es el de mi casa ¿Qué haces, Frank? No sé si quieres jugar, tío Te lo juro Pero ¿por qué ha disparado? Eh, sí A ver si hay que ir a jugar, Leo Sin querer Oh, oh Chicos, a lo mejor tenemos que hacer A lo mejor nos pillan Con las manos en la masa, eh No, no hagáis mucho ruido No disparéis Me están construyendo Oh, oh Chicos, nos han pillado Chicos, nos han pillado Vienen los municipales La Guardia Civil Espera ¿Estaba bailando? ¿Estaba bailando? Estaba bailando Vale, ven aquí, ven aquí Eh Cuando antes le matamos No, 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 no No, 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 no Chicos, la Paz va a correr ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! Es un superviviente Es mi hermana, tío Me hace mucha gracia Porque está Tú flipando Estoy venipers No paran de venir Salgado mudo Y aún así vamos a ganar Todo mal Pero vamos a ganar Es que aún así vamos a ganar, tío Se une al carro todo rápido, ¿sabes? Sí, sí No, este venía preparado ya A ver, chicos Hay que distribuir a esquina No, estamos quedando sin sitio Yo me pido esta Ya viene la zona, ¿eh? Hay que meter el turbo ¡Hostia! Concentración Justo cuando van Trabajo Hostia, lo mejor es hacerlo Con los propios peces, ¿no? Mira Sí Claro, pero si duplicas Con un pez Que tienes en el inventario Simplemente se acumula El stack, ¿no? Tienes que tener cuatro, supongo Ahí viene la zona Ahí viene la zona Salgado ha dicho Alguien va a tener que morir Para que solo quede uno Comiendo música de victima Nos han traicionado Nos han traicionado La del gorrito, Frank El otro no, ¿eh? ¡Puta! La del gorrito, Frank No el Rex Han matado al Rex, ¿verdad? ¡Métele, métele! ¿Qué pasa? Lo sabía, tío Frank, tienes peces infinitos Cuidado, Frank Frank, que te va a disparar Frank Frank No empiece a revivir Mátalo, tío Muere, muere, tío Si tengo que confiar En que Frank clashe Una partida Es imposible, tío Bueno, esto es lo que pasa Con los suetis Eh, no vamos a dejar vivo A nadie Lo siento, Steven Sniper ¿Eran Steven Sniper, tío? Sí, yo creo que era Steven Sniper Yo creo que era Steven Sniper Pero... Toma ¡Vamos! ¡Chúbale aquí! ¡Vamos! ¡Toma de esta! ¿Qué está pasando? ¡Puta subnormal! A chupar polla Se ha muerto como una gata de gasolina El inútil Se ha salido de la partida ¡Vale imbécil! ¡Qué tío más tonto, tío! Ha traicionado La única oportunidad Que va a tener en su vida De hablar con alguien Medianamente decente Que no sea su madre Pa morirse igual Pa morirse igual Pa vida triste Pa vida depresiva No saben lo que es No saben lo que es ser feliz Joder Qué lamentable, tío Lamentable, tío Ha dado toda la pena, eh Ha dado toda la pena, tío Nos traiciona Se pone ¡Guau, qué bueno soy! Se mata con una gata de gasolina Y se sale de la partida O sea, se ha salido de la partida, tío He matado a todos mis compañeros Que son mis únicos amigos En la vida real ¡Guau, guau, guau! Me suicido con la... Me hace mucha gracia Porque claramente El enemigo era ese Y Frank ha matado al otro O sea, que Frank, de verdad Tan cocido, tío Yo veo a Frank súper serio Está el otro Intentando ayudarnos Matándolo Y tú le metes Siete tiros de la espalda A Frank, tío Es que es un puto liado Una cosa ¿Crees que le reventa A un streamer sniper Traicionarnos? Para que luego Nos tememos tanto Es que al segundo Que te jodas Hijo de puta Todo el chat insultándole Todo el chat insultándole, tío Yo creo que no le sale Yo creo que no le sale rentable, tío ¿Qué es cojones? O sea, nos traiciona y otro Bónticamente 75 personas Le destruyen la vida Da toda la pena, tío Le pongo que se sucede Mierda, me voy a mentir Qué pringado, tío Qué pringado Ha sido buenísimo, tío Ha estado el mismo streamer Verde antes No me lo puedo creer Hostia Bueno, chicos Hago corte en el vídeo Si parece que no ha pasado nada Estamos exactamente los mismos Hago corte Desde antes que llegara el tío Ya está Y dices Anda, de repente Se ha desaparecido el otro No, no Hago corte antes de que llegue Ese no va ni a salir en el vídeo Ah O sea, no le va a servir para nada Es que literalmente Solo sirve para hacer el ridículo Mira, un pescado Lila Lo podemos hacer con este Estoy llegando, eh Ok Eh, el lila A ver si te da más Eh, Miguel Compuíbalo Primero lo tendré que duplicar Cheese Hay que hacer el experimento De ver si Pero yo creo que no Yo creo que los dos peces Darán lo mismo Dios Me he roto la garanta, tío ¿Tú crees que le renta? Mucho, gracias, tío Es que de verdad Me he girado el chat Todo el chat ¡Gilipollas! Pudo subnormal Chúpame la imbécil Y encima cuando se ha muerto Ya era todo el mundo Ya era, ya era gratis Ya era gratis hacerle bullying Cuando se ha matado, ¿sabes? ¡Te jodas! ¡Para el cao! No había reglas El típico Yo me he echado que flipas El típico diciendo Bueno, yo soy buena persona No le voy a decir Se suicida ¡Gilipollas! ¡Que me lo chupas! ¡Para mi! ¡Para el cao! ¡Inútil! Hostia Hola, chicos Acabo de llegar Ay, Dios mío Duplica el P, duplica el P A ver Vamos a ver si Vamos a ver si me da más No, da 40 Da 40 Han cambiado los peces Ya ves tú el problema ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! No sé qué... ¡Oh! No sé qué haré Vaya Espera, voy a explotar la lata de gasolina No voy a hacer que pase lo de antes ¡Streamer! ¡Deper! Sí, en verdad Buen idea ¿Qué? ¿La ha cogido? ¿What the fuck? La ha cogido antes de explotar ¿Cómo ha hecho eso, tío? ¿Cómo? ¿Te imaginas que la coge así? Explota desde dentro Sería buenísimo, en verdad ¿Te imaginas? ¿Qué le pasa a esas lanchas? ¿Qué habéis hecho? Nada, es que las lanchas siempre han estado un poco buggeadas Se quedan así como... Que se mueven, pero no Con el efecto, ¿sabes? Sí, me pasa Es un chico divertido No sé cuánto Sí, soy A ver, cabe la posibilidad de que no fuera Streamer Nightbird Pero yo lo dudo porque sabía exactamente donde estábamos Y no... O sea, estaba viniendo hacia nosotros y no hacia el círculo, ¿sabes? Ha venido desde allí, que es la zona opuesta donde estaba el círculo Que si no hay Streamer Nightbird Y nos ha visto También me parece raro que su reacción haya sido Venir a ayudarnos En vez de matarnos Pero... No, ese es el Streamer Nightbird seguro Toda la pena De los malos El 99,99% Los Streamer Nightbird que tenemos siempre son buena gente Pero siempre hay algún otro tipo Sí, tenemos suerte La verdad que sí Voy a hacerlo esto un poco más alto Vale, acabo de duplicar unos minis sin querer ¿Saben quién es mini? Minimito Hostia, vamos a duplicar de estos Ya está, tío Ya está Todo lo que sea curas Podemos duplicarlo ¡Buah! ¡Duplicamos las sardinas! Con las sardinas ganamos, creo, ¿eh? En verdad sí ¿Seguro? Ah, espera Lo hiciste gente, coña ¿Qué? No, realmente en serio Se han chetado, ¿eh? Sí, sí Chicos, hay que duplicar las sardinas, ¿eh? Creo que lo hemos chetado Pero, tío, tú imagínate hacer esto Ya no para ganar Sino para Tener un inventario entero lleno de peos De los peces Sama Y buscar un equipo y tirarle 85.000 Nomás que va a joder Dios Pero creo Creo que con los peces Sama no funciona, ¿eh? ¿Tú crees? Porque cuando tiras uno Se convierte en... Ah, en verdad Soy gilipollas Soy auténtica, va a ir de subnormal Me estoy rayando nueva A ver El mini este tiene que estar En el suelo Y la lata esta de gasolina Vale Chicos, qué suerte Siempre toca el punto dentro Sí, la verdad es que siempre nos toca el círculo Yo, sinceramente, prefiero que no nos toque Porque para que venga alguien Y nos mate otra vez Ya A salir Imagínate que quedas solo Justo donde estamos haciendo esto Tenemos 20.000 pescados Y vienen los tíos Tenemos que pillar lo que podamos Y salir corriendo Si pasa eso Tengo que irnos de aquí Al final ganan los otros tíos Viendo Comiendo todos los pescados Que hemos pescado Es inútil Frank, Frank Escúchame Yo si hablo No me sale ni una vez O sea, tengo que estar completamente callado Para que me salga Tú es eso Cuando veas el objeto Que va a entrar justo en tu cabeza Sueltas Ya está No tiene más No, ya he tardado mucho Ah, pues no No he tardado mucho Uy Muy difícil esto, eh Muy difícil Yo no veo nada Tengo el brillo al mínimo, tío Se han movado unos putos cerdos Cada vez que sale una venta No tardamos ni 10 minutos En empezar a hacerlo, tío Me encanta Oh, me encanta Oh, sí Oh Oh ¿Eh? ¿Cuántos juegos hay En los que se pueda liar tanto Y tantas veces como en este, tío? Es que no Se pueden hacer recopilaciones De 4 horas solo De bugs Que se han cargado el juego, tío Es que pasa todas las temporadas Es increíble Ah, ya no puedo coger los minis Ah, sí, pues ¿Qué sería este juego sin bugs? ¿Qué sería este juego sin bugs, eh? También te digo Yo creo que lo saben Y de vez en cuando hacen ¡Uy! Se hacen los locos Sueltan uno Esperan a que lo encuentren Y dicen ¡Ah! Pequeño fallo Lo parchamos rápido ¡Vaya! Nada, nada Ya está No me ha quedado Para tener el juego vivo Puede ser, eh Sí, pero cada vez que pasa Todos los youtubers diciéndolo Todos los vídeos lo suben Todo el mundo se mete al juego Para intentar Intentarlo y formar las victorias Eh Las páginas digitales de De periodismo de videojuegos Hacen sus reportajes Y sus artículos El nuevo bug de Fortnite ¿Sabes? O sea que Tampoco sería mala idea Realmente nunca podemos saberlo Marketing, tío Let's go Oh ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué cojones? What the fuck? Nos ha chungo ¿Es un pito? Es un poco pequeño, ¿no? Es un pito Pero muy bonito Sí, creo que es un pito Está un poco raro A ver, no voy a juzgar El pito de nadie Pero ¡Ah! Es un corazón, chicos Es un corazón al revés Ah No, no Es Mickey Mouse al revés Es verdad Es Mickey Mouse Haciendo breakdance O un pito de dinosaurio ¡Buena tula! Bueno, voy a proseguir Fue el pito de Galactus Como ahora perdamos Porque en vez de farmear peces Estaba haciendo un pito Me caerás muy bien La verdad Podría ayudarnos a todo este ¿Qué coño acaba de pasar? He tirado un pez Y no ha salido De ningún sitio Tío, los minis A veces no me deja Voy a probar con otra cosa, tío Voy a probar Voy a probar con la Con la caña de pescar A mí con la caña de pescar Me sale siempre Es que a veces con los minis Como que no Como que no me deja Cogerlos a veces, tío A veces no me deja Porque a veces le doy a la E Y no lo pilla Uy, hay que comer, eh, chicos Cuidado Team Sniper Ahora sí, tío Es que como te gusta Sobrarme Que nos vamos a chocar Entre nosotros Y luego nos va a quedar Claro ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Yo ya me he quedado una vez Me da igual No, no, no empecéis con él Me da igual Que afirme lo que he quedado yo Que se queda Estoy en el Sniper Todos gilipollas Son tontísimos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Motora ya? ¿Hace fresco? Sí, un poquito Me tendría que haber tenido la chaqueta La verdad Porque ha empezado a chispear Pero bueno, no pasa nada Estoy acostumbrado a este clima No me asusta mucho Tío, este sonido que suena cuando Sí, me estaba volviendo loco Pero Esto le gustaría a Sama, tío El Ah, no, hice el de Ese Ah, sí O sea, que hice el Tío, no me gusta tampoco La caña de pescar No hay por ahí alguna pistola O algo Mejor para duplicar que esto Dios, no veo nada Como se pone a brillar la pantalla En algún huevo Oh, una pistola Venga, sí Ya está, ya está Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Así Mucho mejor un rifle Que la caña Es que hay veces como que no ¿Por qué? Hay veces Que no lo coge el objeto No lo entiendo Me pasa mucho, ¿eh? ¿Le pasa mal a alguien? A veces Un poco rotillo Que pulso la E Y no Y no lo pilla A veces no le da la puta No le da la puta Coño De todas maneras ¿Qué? ¿Por qué dispara? ¿Qué? ¿Qué quiere que mire? Creo que ha disparado sin querer ¿Qué ha hecho la sardina? ¿Qué? Que no creo que hubiera sido buena Porque si por uno de estos intentos Conseguimos 40 de vida La sardina Están 15 Que la sardina Lo ha dicho de coña Ah ¿Cómo va a bajar la sardina En vez de pescado Que te dan 40 de vida? Es que Fran lo ha dicho Creo que de coña Era de coña, ¿no? No Joder Yo me lo creía Te imaginas Ya sueteándolo Ya de puto motivado En vez de hacerlo con pescado Bueno Se puede hacerlo con sardina Nada más que va a decir Soy Dios Es que me da igual tu vida ¿Por qué es divertido hacer esto? No sé ¿A mí me sabe por qué cada vez Que coge el rifle Y hace la animación de recargarlo? Me está volviendo loco Porque lo tiene que ser recargado Automático Pero si ya está recargado ¿Para qué lo recarga otra vez? Porque es inútil Un robot Oye Tampoco hace falta Pasarse aquí, ¿no? No es pasarse Son straight facts No, yo no me Yo no me paso Tengo que darle Dos veces Cada vez Espera, me pruebas con la lata de gasolina Me hemos pintado solo el azul Yo lo estoy haciendo Con una caña de pesca Me imagina Claro, con una lata de gasolina No se puede, tío Me pruebas con los mini otra vez Tío, yo lo hago con peces, tío Con peces distintos Claro, pero la cosa es que Tienes que Llevar peces distintos Pues A ver Está bien Porque entonces lo puedes hacer todo el rato Es verdad Lo de Fran es más rápido Es que con el mismo Con los peces del mismo tipo, dices No, de diferente tipo Con peces de Naranjas y Y azules Claro O sea, dejan los naranjas en el suelo Uh, es verdad Encima Claro, encima puedes ir haciendo todo el rato No hace falta que vayas cambiando de arma Claro, es lo que llevo haciendo yo media hora, tío Eres listísimo Que IQ ¿Qué haces, hombre? Uy, es verdad, tío Puede ser hasta 200 kilómetros por hora Let's go A trabajar, se ha dicho Yo creo que así podemos hasta vivir todo Muy rapidísimo ahora Lo malo es que se me Se me Se me empiezan a mezclar Sí, es un poco raro Pero Pero Se hace Sí, sí Quedan 17, tío Mi número favorito Ahora quedan 15 Se me moría Dio, es verdad Con dos peces distintos Vas todo el rato cambiándolos Bueno, pues ya está Pues ya está ¡Eh! ¡Norizo! Ah, vale, vamos a tener una naranja No pasa, no pasa Todo exagerado Como si me faltaran peces, ¿sabes? No tengo peces Damele ¿Qué dice, niño? Sí Eh, todo piola ¿Por qué no puedo coger este pez? ¿Eh? ¿Eh? ¡Cumpleaños! Uh, a veces que ven como Como mini ictus cerebrales Terrodrome, baby Muchas veces por el Prime Terrodrome Eres un putísimo grande A veces que ven como ictus cerebrales Y me Se me olvida lo que estoy haciendo Y el orden Tengo que acordarme, ¿sabes? ¿Pasas es qué cosa? Terrodrome Cada vez que Miguel agrega algo Se me queda el nombre de la persona, tío Un psicópata ¿Qué me ha dicho? Si abres el mapa de la derecha Te aparecen los escuadrones restantes Que hay Y la zona Barco Ah, mira, es verdad Dan Te aumenta 3 de 9 Y escuadrones restantes 5 Hay 5 escuadrones restantes nada más ¿Eso lo dice ahora? Ah, pues entonces Seguramente lo hacía hace mucho tiempo Y me he dado cuenta ahora No, me he dado cuenta Y los FPS es básicamente lo que quita Bueno, me viene muy bien saber cuántas zonas quedan La verdad Porque siempre estamos ahí O sea Prediciendo, ¿sabes? Yo creo que como muy chiquitito Yo creo que quedan dos Miguel, ¿a cuántos FPS vas siempre me lo he preguntado? FPS Uy, quita de 5 en 5 Lo tengo puesto en 60 de máximo Porque si no lo veis se vuelve loco Pero yo creo que no me voy a subir a 60 Ahora quita de 5 en 5 ¿Qué vamos a hacer? Pues Hacemos que se quede ya uno De momento podemos De 5 en 5 podemos aguantar todos, ¿eh? Fran, recuerda que dan 40 de vida No 50, ¿eh? Yo creo que aguantamos todos Vale, vale Fran, yo creo que aguantamos todos Hasta el final, ¿no? Si aquí hay peces infinitos No, no sé yo No sé yo Es que hay un momento que tienes que casi ir A un pez por segundo, ¿sabes? Claro, voy a quitar de 10 en 10 Y no te da tiempo a nada Asegurar No sé Yo es que soy gafe, tío Como me quede A ver, Fran Solo tienes que comer O sea, si en el momento en el que queda uno Ya solo tienes que comer Sí, pero que yo estoy comiendo Y se me olvida Bueno Haz como yo No mires nada Que no sea la barra de vida Y tu inventario Yo es que Me gusta mirar el paisaje Está bien Hombre, a ver Está bien el paisaje, ¿no? Es bonito Que me muero ¿Ves? Yo casi la palmo, ¿eh? Como un gilipollas Súper yo ¿Sabes que me he quedado A tres de vida en un momento? No sé si me habéis visto No, no me he fijado Pero yo me he quedado a cinco A ver, ¿quién llega más bajo? ¡Venga! ¡Venga, venga! ¿Quién queda más bajo? ¿Cómo liarla? ¡Boh! ¿Cómo es que ese, eh? Ya pica, primo Ya pica ¡Cinco ¡Cinco! 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 ¡Eto, tío! ¡Qué otro gran vino! No, tiene que ser en cinco No puedes comer un cinco Porque quita de cinco En cinco, ya En verdad, ¿cómo me he quedado en tres? ¿No es que te quites daño de caída? Porque antes quitaría menos Digo yo O sea, he mentido ¿No te has replanteado? La verdad es que no Yo suelo confiar en la gente En verdad no ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Nada, que he visto un murciélago Nada, que he visto ¿Un murciélago? Y hace que no veo un murciélago mucho tiempo ¿Me enseña uno? ¿Se bajan los pantalones? ¡Venga! ¡Ponte la vacunita al coronavirus! ¡Joder! Ya estamos desvariando completamente Chicos, creo que nos está afectando Hacer esto de los pastores Nos está afectando esto Sí, la verdad La cura del coronavirus Son los streamers ¡Hostia! Sí Hay un montón de peces Que ya no me dejan ¡Uy! Quítate de ocho de noche ya No me dejan coger del suelo No duplica, chicos Voy a morir ¡Oh, oh! Vale, yo creo que ya se tiene que quedar Solo uno, ¿eh? Vale, Fran ha muerto Pues nada, Fran no se queda ¿A quién se la chupo? ¿Te quieres quedar tú, Miguel? Salgado, ¿te quedas tú? Yo es que ya Ya lo he hecho Sí, venga, cae tú Vamos, Salgado ¡No! Todo tuyo, bro Es que me apetece ganar Sin tener ni que estar duplicando peces ya Que en verdad ya he duplicado mucho ¡Dios! El crimen sniper Que pueden morir, ¿eh? A ver, vais a decir ¡Bruuuu! Un saludo a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Opnimon 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 Era un grande, hermano Chicos Necesito pescados No voy a aguantar toda la partida Uy, yo creo que no tienes curas, ¿eh? Salgado, yo creo que no tienes curas Como para ganar ahora mismo Buah, no tengo, no tengo A ver, te comento la jugada Tormenta 5 de 9 Eh... Quedan Tres escuadrones O sea, tú Y otros dos escuadrones Que se pegarán entre ellos Y... Empezarán a decir What the fuck Está el círculo en Alameda Cerquilla Y pues eso Pescados tienes También asegúrate De tener cuidado con los peces Que hay algunos Como que no se puede recoger del suelo Porque se quedan como bugueados No sé si te ha pasado Si te pasa eso Si te pasa eso O si te pasa ¡Come, come! Salgado, ¿qué haces? Le estaba dando Le estaba dando Te lo juro Le estaba dando 20 veces ¡Vamos, Victoria! Salgado, como eres tan tonto, tío Escúchame Que le estaba dando Le estaba dando ¿Veis por qué siempre me tengo que quedar yo? Y hay un tío corriendo a la zona ¿Por qué siempre me tengo que quedar yo, tío? Me pregunto por qué siempre me tengo que quedar yo Le estaba dando Salgado Te he dicho ¿Qué le estaba dando? Dándole a qué? A la caña de pescar Que es lo que tenía en la mano, máquina Tenía el pescado Se me huele Tenía el pescado en la mano Salgado, salgado ¿Para qué te pones a intentar duplicar con 8 de tic? Si tenías peces de sobra, tío Date quieto Y cómete los que había Que había de sobra Te pone a intentar duplicar Y la lías Que lo sabía, tío Te iba a decir Que si se te quedaba un pescado bugueado en el suelo Que no pudieras cogerlo Pasas con un stack Sin completar de ese pescado Y lo recoge automáticamente ¿Sabes? Pero ya que más da Tío, salgado Vamos a 4 horas formelando por la nada Tío Pues me da igual Te vas a quedar tú No me da la gana de tener que hacerlo yo Vamos a ganar Y te vas a quedar tú Esto es espectáculo Suscribiros Epico Joder, tío No me lo puedo creer Tío Ahí, Miguel Métele más fuerza En plan Joder, tío Hijo de puta ¿Cómo puede ser? Hijo de la culo Nada ha salido Tú sabes lo que es que había ahí Tío Se corre Has durado un total de 20 segundos Desde que me he muerto He sacado Eso es lo que creo que ha durado 20 segundos Como mucho Si es que soy buenísimo yo Pues no está mal Va a ser la primera vez Mira todos los putos peces Que se han quedado ahí ¡Me cago en todo! O sea, literalmente Hemos sacado 20.000 millones de peces del mar Y los hemos dejado morirse Sí, no Y luego no ha comido y se ha muerto Sí, hemos hecho que se reproduzcan Para que tengan hijos y mueran otra vez ¡Qué asco de vida, tío! Ahora, como hayan quitado el buja ahora Y ahora Fran no te va a tener en la delta Ya sabemos de quién es la culpa, ¿eh? Yo voy a juzgar a los tíos De opinión Claramente de opinión Opnión, tío Se tendría que haber quedado él Ahora sí mejor Sí A ver, tío Stranger MC Gracias por los 10 bits Rishidoto Muchas gracias por los 20 bitazos Larry Shipper 280 Gracias por el Prime La suscripción Casper 10 bits Modo fantasma Muchas gracias, hombre Happy birthday Happy birthday Casper, happy birthday Feliz cumpleaños, tío Pero la pasión Rishidori Arnauk Gracias por el Prime Y Bocito CB Gracias por los 10 bits Ah, no, hay más Arnauk Muchas gracias por la suscripción Stranger MC Gracias por los 10 bits Terrodrome Baby Gracias por el Prime Todo eso es lo que tenía que decir Muchas gracias, chicos Sois unos putos cracks Gracias Bueno, sacado No pasa nada No te reyes Ha sido un poco decepcionante Pero tampoco O sea, tú dices que no te dejaba Que comer peces Es que, en plan Yo veía el pescado en la mano Y estaba cogiendo la caña Súper lento No sé por qué Estaba buiadísimo Y estaba dando todo el rato Escúchame, escúchame Hay que llevar dos stacks de peces En el inventario Siempre Por si acaso Es lo que he hecho yo antes Por si se te gasta uno En lo que tardas en coger otro O se te buguea cualquier cosa Para poder ir corriendo Y pillar otro stack de peces ¿Sabes? Es que yo Es que no me dejaba ni cambiar nada Yo tengo Joder, tío Joder Gente que juega en Play, chicos Es lo que pasa De verdad, ¿eh? Voy a tirar la Play por la ventana Espera, ahora vuelvo No me puedo creer La mala suerte, tío ¿Te quedas tú? Venga, va ¡Ah! Instantáneo Venga, va O sea, te Pero, ¿crees que te puedes quedar tú O se te va a buguear otra vez? A ver Si no hago el truco Pues puedo, puedo No, no, no No haga el truco Cuando ya quita de 8 en 8 Y nos morimos Ya no hagas más ¿Ya para qué? Porque ya por Por rascar un pescadillo más Perdemos Hacer lo que se ha dicho De los peces Sí, sí Hay que hacerlo desde el principio Hay que buscar un pez de cada Y hacer eso desde el principio ¿Para cuándo Marbella City? ¡Para cuando baila no me invites! ¡Hijo puta! Que no me invites nunca a nada, tío Siempre Y yo no sé quién es Yo solamente sé Reírme cuando Mi amigo Dibuja un pito En En el La cosa esta de dibujar ¿Cómo se llamaba? No me ha salido el chiste, creo El gartifone El gartifone ¡Buah, chicos! ¡De locos! Vamos a ver un vídeo De un tío cocinando Contiza en bolsa Bueno, venga, va Vamos a ganar Mira, ¿sabéis lo que hay aquí? ¿Sabéis lo que hay aquí? Aquí hay esto No hace falta para nada Pero por si acaso Lo puedes encender ¿Sabes? Y duplicamos alrededor de la hoguera Lo malo es que hay que pillar Un montón de madera Casi que merece más la pena Vamos a duplicar peces y ya está Creo yo ¿Y o no? Y voy a ¡Sí! ¿Pero o no? ¿A qué? Pasamos de la hoguera, ¿no? Ya está, da igual Vale, solo había dos puntos de pesca Y ninguno ha tocado un pez Voy a pescar en el río Yo tengo una naranja Ah, vale Estoy buscando una azul ¡Fran, ¿qué pasa? Se está muriendo Mi teclao No funciona Tío, puede parar de pasar Todo Puede parar de pasar Todo, tío Primero un streamer naipa Y no jode la partida Se le sale a Fran en la otra Sacados en los vídeos Como se le daba el botón De consumir peces Y ahora a Fran no le funciona el teclao Venga, vamos Ni con puto bugs Muerto Cotizando en bolsa Pero tú puedes ver la partida No, sí, ya Me has transportado a Ciudad de Comercio Que no sé qué cojones hago aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices, Fran? ¿Qué dices? No sé Yo había caído en plan Estaba viendo donde vosotros Pero me ha respawneado aquí Creo que si hubiera mi pantalla Te rayarías ¿Qué? Yo para allá Ay, Dios mío Fran, ¿te vas a acabar de la partida o no? No Si no, te vas a acabar de la partida Lo hacemos aquí Bueno, estamos en el punto, eh En verdad está bien aquí ¡Un puto dinosaurio, tío! ¿Qué es ese ruido? ¿El camión este quién es? ¿Este es el streamer naipa? Sí, creo que sí No parece streamer naipa Yo me iba de aquí, eh Rápido y fuerte No, si había un streamer naipa ahí al lado ¿Qué me dio una cosa? Aquí no, pero aquí porque estamos en el morde del círculo Pero este sitio no es un poco jugársela, tío Si hay gente en Ciudad Comercio no van a pillar fijo Vamos para allá, tío ¡RATUR! ¡Ay! Bueno FURRACO ¿Qué hace? Estoy un puto loco el streamer naipa A ver, pillad Pillad los peces naranjas y los morados y nos vamos Son mejor los naranjas simplemente porque los naranjas te dejan tener cuatro y los morados solo puedes llevar tres De verdad Hacks de la vida ¿Alguien lleva pescados lilas? O sea, morados Yo Vale, voy a llevarme yo Seis Voy a llevarme yo otra cosa Para poder duplicar esto Nada, tú dale con el pito Pesar, mano Puedes pitar un poco más Que no estoy bien Chicos, vamos a quedarnos dentro de la casa, tío Vamos a quedarnos dentro de la casa O sea, ponemos así Vale Quitamos esto Hostia, es verdad, que buena El lugar donde falleceré Salgado, si vas con exactitud de mierda, no te vas a ir Mira lo que hay aquí, chau ¿Qué es el lugar donde vamos a ganar? Mira el papel higiénico, tío, como en la cuarentena Mira todo el papel higiénico Esa no se rompe Vale, déjalo, déjalo No rompa el papel higiénico por si no hace falta luego, es verdad Vale, vale Nunca se sale cuando uno le pueda dar perdón Hola, bienvenido, miausculos Esto es bienvenido a la casa Puede pasar Pasa ahora mismo Está obligado a trabajar 24 de 7 Sin cobrar Obviamente Miguel, dile a Salgado que no me ignora el arpón XD ¿Cómo? Ah, que era este hombre Me intentó dar el arpón Pero ya tenía yo En plan, pescado Ignorando, ¿no? Salgado Que refriamos Te has cargado el papel higiénico Chicos, que es muy importante La mano de obra y que nos ayude a ganar la partida O matarle porque se ha cargado el papel higiénico La mano de obra, así hacemos que trabaje y luego lo matamos Vale, es verdad Su castigo será servirnos para morir Su castigo será servirnos No pasa nada, bro, te perdonamos En verdad te perdono No pasa nada Y luego le reviento Nos queda Mira, a ver No es lo mismo que el papel higiénico Estrasuave, pero nos queda periódico aquí En caso de necesidad ¿Sabes? No voy a desarromper esto también Perfí usas la mano Perfí usas la mano No, yo el periódico Es más cómodo de algo Más salgado, relájate Bueno chicos, a trabajar Siempre me gustan los pichos de arriba Soy el miaos Culo, se me está yendo el Movistar Se le está yendo el Movistar Dice Carlos, si es Dream of Night Pero estás jugando desde Latinoamérica Pues seguro Se le acaba de ir el Movistar Chicos Dios ha ejercido su labor Y le ha castigado por romper papel higiénico No tenía ni que hacerlo yo Se le acaba de destruir Movistar Estranger 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 Eh, ha vuelto No, no ha vuelto Ojo Aún hay esperanzas de vida Vamos a dejarles que ese hombre vuelva Sí, déjale Déjale que Ya volverá, ya volverá No hay prisa, en verdad Dios, pedazo fuerte tenemos Doble prisa, gente Típico vídeo de Random Life Tuneando un bug perrón Con un tío bugueadísimo Le voy a dar mis consuelos Ha vuelto, chicos Ha vuelto Ha funcionado Ha funcionado Ha donado para decirme Que se le había dado el wifi Este hombre, tío ¡Hostia! ¿Y esta noticia? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Cien mil likes? ¡Cien mil likes pone! Notición ¿Qué? A ver ¡Uh! Notición Vale, acabo de Hacer el ridículo El piso arriba también podría Haber cosita, ¿no? Sí Así luego rompemos el techo Y llueve en peces Épico Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque sí Porque puede Si puede ¿Por qué no? Sí, sí, se cuesta Lo bueno es que ahora Tenemos un círculo más Simplemente porque Primero estamos justo en el borde Yo creo que ha sido Mejor estrategia Fíjate lo que te digo Tenemos dos minutos más todavía Sin chupar de daño Dios, pero se ha quedado ahí al borde Claro Por eso no me han venido aquí Cachao El cachao Le tengo pillado el flow De una forma, chaval Mira esto, tío Voy a tomar gas Chicos, se le está ya de movistar otra vez No sé cuánto va a durar el bueno de Stranger La verdad Ahí no Está todo el rato sufriendo, tío Está todo el rato sufriendo el pobre, tío Ha sido condenado, tío Algún día morirá A sufrir Sí, su destino ha sido sufrir eternamente Por romper el papel higiénico, tío ¿Por qué no puedo coger este pescado? ¿No serán los mejores jugando Fortnite? Sí Estamos jugando muy bien Lo peor es que hemos perdido tres veces Con esto O sea que Pero será la primera Y lo demás fue imprevisto Alabados sean los dioses Y dijo Amén Que yo voy a perder un PS ¡Puma! ¡Legro King! ¡Muchas gracias, padre! ¿Cómo quisiera salir de Latinoamérica? Eso porque me ha hecho gracia No me debería reír de eso Te disculpas ¿De quién? Una donación que ha sido ¿Cómo quisiera salir de Latinoamérica? Y adivina de quién ha sido ¿De quién? De este de aquí A que se le acaba de ir el Wi-Fi Y se ha muerto Bueno, pues ya por lo menos me llevo la kill ¡No! Sí, no, se había muerto Porque si ves que se le habían caído las cosas ¿Cómo quisiera salir de Latinoamérica? Últimas palabras Literalmente Sus últimas palabras Anécdota de todo esto No rompe... No cojáis papel higiénico en Latinoamérica La realidad de la generación, chicos Bueno Pasa que cosas ¿Qué dura es la vida? ¡Oh, oño! Es que como tío cuando se cambia al pico, tío Y no había alpes ahí ¿Sí? No Ah, vale Estas conversaciones me recuerdan ¿Os acordáis cuando estábamos, por ejemplo Hay varios estudiando opción de tareas Y estábamos hablando Y como está concentrada en la tarea La conversación no tiene puto sentido Pues es lo mismo, tío Claro, eso Dintando Cuando estamos hablando Dintando a dos personas Pues es lo mismo Ninguna conversación tiene sentido Porque estamos todos concentradísimos Mejor Trabajando, ¿no? Trabajando Cotizando a la misma, la verdad ¿Y en qué trabajas? Ah, pues ¿Y en qué trabajas? Es complicado Ah, pues Es difícil Es complicado de explicar ¿Cómo te llamas? Pues la verdad Cuesta ¿Qué tiene que ver? Nada Nada en absoluto Tío, a mí también me gusta Cuando me cambia de arma Porque pierdo dos segundos Y eso no es suficiente Aquí sí, tío ¿Cómo que te cambia? Es económico Uf Como si a un millonario Le dejas dos segundos Sin invertir en bolsa, tío No puede hacer Esa era una úlcera Se le hincha la vena, tío Se le hincha la vena Yo llevo media hora quitando vida ¿Habéis tenido que comer? Yo no Eh, sí, pero es que comes uno Y ya va cuch Y se quita uno en uno ahora mismo Eso es Fucking go Oye, guarrada, tío ¿Guarrada esto? ¿Qué va? Ah, no Que esto lo han metido en la actualización Que es así Que no es trampa Claro, que lo pusieron Lo ponían a las notas del parche Perdona, es que sí no va a tener esto Fonia, ahora puedes duplicar peces Lo han subido a Twitter y todo, eh Vale, tío Qué cabrones Han traído uno y pone ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que estamos haciendo? Tengo que explicarlo Jugar con peces Visita el acuario Literalmente acuario, eh Buscando a Nemo Buscando a Nemo Buscando a Nemo No porque haya mucho mar Sino porque hay muchos peces Nemo Nemo ¿Has visto a Nemo? Nemo, ¿dónde estás? Nemo, uno de estos Nemo, eh Chicos, buscar a Nemo Esto literalmente es la playa de Madrid Ahora mismo Es que es literalmente la playa de Madrid Coño 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 No, si yo me fío de ti Ríete Pero que no me fío del mando ¿Para que me quedo yo? Si quieres quedarte tú, Frank No, no, que suelto estas cañas ¿Y si muero qué? Pues ya lo dejo, tío Es tu paraguas Yo ya he ganado Yo no quiero que me insulte el chat Yo no quiero que me insulte el chat Yo no quiero que me insulte el chat Como al chaval ese ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Chúpeme la polla Puto subnormal Que no valen ni medio guantazo O sea, qué tonto, tío ¡Qué pena das! Pero se hace que van muertes Veo borroso Tienes miopía Yo solo veo peces Me estoy volviendo loco, creo Me estoy mareando Chicos, cuando parpadeo Sigo viendo peces Cuando parpadeo Sigo viendo los peces Hostia, es verdad Mira, tú miras fijamente A un pez durante Cinco segundos Y luego miras hacia arriba A tu techo y parpadeas El techo es como que Están afectando En la vida real Si miras al techo Vale, voy a hacer eso No hace eso, muere No estamos cogiendo, eh 10 segundos a un pez Y luego miras arriba Al techo y parpadeas Pero muy fijamente Gua, lo he visto Es verdad Se ha ido ya Durante un tiempocito está ahí Épico Uy Los pibes literalmente Si mira el techo Va a haber el pez Mientras que quedan 14 en la partida Quedan Cuatro círculos Y estamos liando La que flipas Gua, si mira el cielo Gua, chaval El porro lo sube Cinco minutos después Esto es lo que tiene que haber Después de la muerte Si, yo creo que si Algo así Muere si ves esto Ah, cojones Después de la muerte No de la muerte Reíeme Reíeme, puta Estaba mirando al techo, creo A ver Me quita vídeo igualmente ¿Sabes? Se la sopla al juego Que me muero Uy Dios Ya pica, eh Cuidado Vale Mira, mira Has dicho la Edward Es que hice He dicho No No lo he dicho Cuidado Que ya queda mucho, eh He dicho Mira, mira Como el tío ese ¿Te acuerdas? Cuidado Uy Estamos jugando con fuego aquí, eh Cuidado Es el único que se está muriendo No lo digo por eso Lo digo por la Edward Que me maneja Que no lo he dicho Está ya, bueno Pero parecía, ¿sabes? He dicho mira Pero como si no Se hubiera a decir La R Miga, miga Ah, ahora lo he pillado A mí me gustan A mí me gustan mucho Las migas Es una comida de aquí De Almería A mí también Están muy buenas Ah, espero que des Haciendo 800 kilos Los caracoles Los probé un día Y la verdad es que no mucho Encima Fue un poco traumante Porque fuimos nosotros A por los caracoles Y los cogí del campo Y vi a mi madre meterlos A mi padre meterlos vivos En la huelviendo Y no No, no No era muy agradable Me va a morir A dios Me he quedado 8 de mil Que te follen Que te follen A veces hay que morir A veces hay que morir Bueno ¿Estáis seguros De que estáis duplicando Más de los que estáis comiendo? Sí Sí Sí, pues estoy haciendo una carrera En ingeniería Aeronáutica ¿Y tú? Yo la verdad es que estoy Montando a caballo Bueno, es que Estoy intentando Terminar la carrera de medicina Para ver si puedo buscarme El día de mañana La vida ¿Y tú qué tal? Peces Es como en la puta Pescado No, por eso es verdad Pez Pop Pez Pop Pop ¿Por qué? ¿Cuál me daría Tenía eco en la vida real? ¿Y escuchar eso con eco? ¡No! Nada, ya da igual Salgado Te vas a quedar tú solo No la revivo otra vez Tío Vale, vale Es más Me voy a morir yo Fran ¿Sabías que? ¿Sabías que morir es mal? ¡Adiós! Salgado Concentración Por favor, eh Hay mucho pescado aquí Seguro que se muere Por favor, Salgado Cállate, Fran Salgado, por favor Llegamos cuatro horas aquí Todos sabemos que vas a fallar Salgado, vas a fallar Vas a ver la vida ¡Cállate! Tío, Fran Ambolla a tu compañero, por favor Que es para tu paraguas Es que eres tonto ¡Ahí! A ver, escúchame Quedan cuatro círculos El primero de ellos Se va a empezar a cerrar ¿Cómo puede ser Que queden tres cuadrones todavía? Quedan tres escuadrones No se ve porque está mi cámara En medio Pero quedan tres escuadrones Todavía, tío No O sea, los otros dos escuadrones ¿Qué están haciendo? Una fiesta Salgado todo quieto Todo concentrado También haz recuentos ¿Sabes? Puedes ir contando Los peces que tienes Bueno, ¿para qué? Chicos No sé restar No ¡No! ¡No! Y recuerda Dan 40 de vida No te lo comas A no ser que tengas 60 o menos Hay que aprovechar hasta el último Tick Tick Tú concentrado, Salgado Tú concentrado todo lo tuyo Tú no me hagas caso a mí Ni a nadie Chicos, quiero dar unas palabras Gracias por confiar en mí Desde el principio Confiamos Estamos confiando Hazlo por el papel higiénico, Salgado Centrate Centrate, Uyuda Centrate, la concha de la lora ¿Te imaginas que ahora se desmaye y nosotros? ¡Gado, comepetes! ¡Gilipollas! Solo se escucha Ten cuidado Si haces eso y desconectas el mando Te vas a reír ¿Te imaginas? Chicos, me queda poca batería en el mando Vale, broma, broma ¿Cuántas cosas puedes salir? Vale, eh O sea, dos Llénate todo el inventario de peces No me gustan los huacos No me fío de ti ¡Para, para, para! ¡Tengo una caña! ¡Joder! ¡Mierda! ¿Sabes lo que puedes hacer? Suelta todos los objetos Que no sean peces En un sitio al que no vayas a ir Para que no haya ninguna probabilidad De que te lies Cogiendo un pez Pies una caña de pescado O algo así Puedes ir haciendo Y así te entretienes A ver ¡Dá! Vale, broma Vale, pero si muero es tu culpa Ya está, solo queda un escuadrón Son tres Vamos, que queda un trío entero y tú Increíble Vamos, por favor Nah, y Fornita 2021 Fornita 2021 Guapísima la nueva temporada Allá vamos Pero date prisa La concha de la lora Deja de quejarte, boludo Que yo estoy aquí trabajando Y tú no ¿Quieres trabajar más rápido? No puedo No Salgado, confiamos Lo digo totalmente en serio Esto lo tienes hecho Es que ni te preocupes Buah, es que ni me preocupo No te preocupes Es mejor que no te preocupes Dale guacho Andamos piola Tú, tú No te preocupas Se dice así La concha de tu vieja Quieres darle más rápido No te preocupes Que cerres el orto Cerra el orto ¿Cómo se llamaba el que se le ha ido de la conexión? No Stranger, ¿no? Stranger Está por ti Esta te la dedicamos Esta te la dedicamos Esta te la dedicamos Fallece No te mueras Salgado Estoy bien Siete de nueve Quedan treinta segundos Y dos círculos Vale Y mira todos los fish que hay In the ground Te puedes comer el pescado De ahí rápido Porque también da un poquillo de vida Ya que está ahí No le haga el feo ¿Sabes? Pobrecillo Ahí muy bien Fishing on me Tal cual, ¿eh? Fish on me Pescao Hay tíos escribiéndome por privado de la play Diciendo Peces Como aún nos han baneado ¿En serio? Te lo juro ¿En serio te han escrito por la play para eso? Sí, sí, sí ¿Pero a quién? En plan ¿Alguien que te conoce? No, no, no Gente random Llora, llora Claro, porque en la play Le puedes mandar mensaje a la gente Con la que juegas Hostia, qué loco, tío Dile, ¿te gusta? Le mandas Cerdo Te voy a banear Te voy a... Espera, que la play se escribe lento Que no No, no, no Esto va a girar Espera, que la play se queda lento y se muere, tío Vuelve Anda, me muento Top 7 momentos más épicos del anime 6 segundos para que se accede el círculo El escuadrón ese que queda vivo Están a la vez moleándose un porro No saben qué hacer 8 de 9 Queda este... Último círculo Queda el último círculo Y ya está Y se empieza a cerrar Salgado Vale El que me está escribiendo Vos peces, boludo Gánala No sé qué Me está escribiendo 20 mensajes por segundo en play Que se pare el tío ese Que como te pete la play de abajo Me cago en su madre Chris Muchas gracias por los 10 bits Haz una batalla de peces con Hiper A ver quién duplica No, ¿sabes lo que puedo hacer? Le digo Venga, Hiper A ver quién pesca más peces Y hago esto ¿Te imaginas? Le humilló Le humilló directo Dios No te lo dices Pero no se lo digo Pero no se lo digo No tienes tantos peces Soy muy suertudo Tenemos 20 minutos, ¿vale? Tú tienes que pescar en este lado Y yo en este Y el venga va Se va a ir a pescar una partida de mapa Y yo ¿Qué tal? Bien, bien, pescando Llega y tengo literalmente 200 stacks ¿Cómo lo has hecho? Es que tengo suerte Guay, hiper, escúchame Soy buenísimo Si ya te lo dije, bro Bug, nuevo bug Miguel Culeable Sale nueva actualización de Fornite El mileurillos y los pibes Bugueable Dios Anda Hemos ganado Uy Salgado Casi no tienes peces suficientes Casi no tienes peces suficientes, ¿eh? A un baile, a un baile Para los tres Que estarán ahora mismo flipando Será dedicada, ¿eh? Dedicada Venga Vamos a levantar un rato Venga Para que vuelvas Esta Esta para los suetis Venga Ahí lo llevas A chupala.com Bueno Consiguiendo paraguas Desde 2025 Ay, mira Qué bonito Vamos Eh, bueno Nada más que añadir Buen trabajo Por mí Así podéis seguir Todo lo que queráis Yo encantado De verdad Me lo paso muy bien Espectacular Empiezo a hacer Trick shots Vale, chicos Vamos a hacer una cosa ahora Hacemos lo de la primera persona Probamos Probamos en creativo Ya podéis salir, ¿eh? Chicos No sería mejor probarlo En un laboratorio Porque en creativo Antes no salió No, lo de apuntar Sí funciona en creativo Es un bug muy raro Es que hay días que apunta Con un sniper Y ya está Un poco más ¿Qué? ¿Estranger? Muchas gracias por los 10 beats Gracias por la victoria Mis últimos beats Te la dedicamos, ¿eh? Hazme caso Literalmente La historia Llega Nos rompe el papel higiénico Se le va la conexión Sigue vivo de milagro Se le va la conexión Y vuelve a morir Le dedican Le dedican la Le dedican la web Sacado, dale, dale Listo Shirt Gracias por los 10 beats Espérate que vamos a hacer otro Un distinto Ay, Dios mío Bueno